¡Suscríbete al canal! Hay mucha confusión, mucha desinformación con respecto a lo valioso que es la cultura, que a veces se mide, parece, desde la economía, y en realidad hoy decía Adrián eso, y en realidad la cultura argentina, el cine y todo eso se expande al mundo y nos nutre a nosotros también, digo, como sociedad, y la verdad que... Yo creo que hay sobreinformación en este momento, ¿no? Estamos como, siento, en un año de mucho remolino y de muchas datas y de muchas noticias todo el tiempo, y bueno, hay que ver ahí cómo uno hace para llevar eso lo mejor posible también. Nada, siempre bancando nuestra cultura, el cine argentino, que es espectacular e increíble, la ficción argentina, que le dio trabajo a tantas personas. A mí, yo no existiría si no fuera por Polka, así que yo... ¿Por Polka hoy también se hablaba? Sí, sí, sí. Bueno, yo los mejores recuerdos de ese espacio, o sea, me crié ahí adentro, de verdad, trabajo ahí desde que tengo 12. Así que nada, bueno, me apenan mucho a veces ciertos cambios, pero bueno, acá estamos para bancar siempre. ¿Lanzaste un nuevo tema? Lanzé un nuevo... Ya está, déjame ir adentro a borracharme con mis amigos. Me voy a cumpleaños de Lizardo. Está, 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 espera. Vamos del corazón, ¿bien? Bien, muy bien. Sí, sí, tranquila. ¿Namoradísima? No, 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 estoy sola. ¿La vida color de rosa o...? La vida siempre color de rosa para mí, sí, sí, eso intento. Gracias por la buena onda, Monsi. Gracias, suerte. Con Día GIGAS. Hasta el domingo 21, pollo entero por kilo 1.190 pesos. Y también hasta el domingo 21, 50% de descuento en la segunda unidad de atún, caballa y sardinas de todas las marcas. Conseguí todas las ofertas, también en Día Online y en LabDía. Con Día GIGAS. Desde el martes 30 de enero vuelve Noche al 20. Más invitados. Mucho humor. Grandes musicales. Vuelve Fer. Vuelve Noche al 20. Nueva temporada. Una sonrisa al final del día. Desde el 30 de enero, solo en América. Apurate, Super Sailor en Somier Center. Última oportunidad de comprar lo que querés en 12 y 18 cuotas sin interés. Además, aprovechá 70% off hasta agotar stock de la temporada anterior. El mejor asesoramiento y envíos a todo el país. Conectá con tu descanso con el Super Sailor de Somier Center. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso, con Dab elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dab. Me siento hermosa con mis axilas. Si en tu espalda hay dolores musculares que te siguen fuera de la cancha. Ultra Vengue. Único con Lidocaína. Un potente anestésico que alivia el dolor al contacto. Inaproxeno. Un antiinflamatorio que desinflama los músculos para que el dolor no vuelva a aparecer. Ultra Vengue. El único con Lidocaína para anestesiar el dolor. Otra noche más en la tierra de los campeones del mundo. ¡Hey! ¡Campeona del mundo! ¿Se conocen? ¡Campeona del mundo! ¡Campeona del mundo! Mi primo, campeón del mundo. ¡Campeona del mundo! ¡Campeona del mundo! ¡Campeona del mundo! ¡Hey! ¡Campeona del mundo! No lo puedo creer. ¿Qué? Si Campeona del mundo se entera que Campeón del Mundo vino con Campeona del Mundo... ¿Qué tal Campeona del Mundo? Manca que me está llamando. Campeón del Mundo. ¡Campeona del Mundo! Te perdiste. ¿Qué pasó? ¡Campeona del Mundo! ¡Campeona del Mundo! Elegí el precio en kilmes.com.ar El esmalte es la capa protectora de los dientes. Cuando se desgasta, no se recupera. Y esto genera sensibilidad dental. El consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo. Sensodine Sensibilidad y Esmalte fortalece la superficie del esmalte, proporcionando tres veces más resistencia a los ácidos. Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodine Sensibilidad y Esmalte. Un día como siempre, llegas a la caja y te dicen... ¿Vas a pagar como siempre? Mirá que ahora tenés Sencopay. Y vos decís... ¿Sencopay? Sí, la nueva cuenta digital de Sencosud que tiene algo para todos. Vos pensás... ¿Tendrá algo para mí? Y cuando te cuentan que podés pagar escaneando cualquier QR, transferir dinero y obtener beneficios en gastronomía, indumentaria y mucho más, decís... ¡Epa! Abrís tu cuenta desde la app de tarjetas Sencosud, pagás y te vas chocho. Así de fácil y rápido es Sencopay. Abrí tu cuenta y descubrí lo que tiene para vos. El movimiento avanza y es imparable. ¡Ratizalil CBD para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza, concentradas, alto rendimiento, textura para fricción, frío calor intenso, sensación relajante. Y vos ya lo probaste. ¡Ratizalil CBD! En todas las farmacias del país. Hay momentos que parecen pequeños, pero se hacen grandes cuando los disfrutás más. Como un desayuno en familia o cortar un ratito en el laburo. ¡Qué gran momento ese para vos! O para tus amigos. Esos pequeños momentos que compartimos son grandes momentos. Y queremos seguir compartiendo junto a vos muchos más. Disfruta los nuevos yogures, postres, chocolatada y quesos La Serenísima Clásico más rendidores. La Serenísima Clásico siempre junto a vos. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. Si la caspa va y viene, es síntoma de que el hongo sigue ahí. Alivia la irritación, picazón y descamación con Triatop. El shampoo formulado con Ketoconazol. Un activo capaz de atacar el hongo de la caspa. Abrí los ojos. No es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza. Triatop. El especialista en caspa. Olé increíble con el nuevo Axe Black Remix. Con notas de visa. Hay postas que se comparten. Como la frescura más rica de la nueva Levité Mandarina. Para los que les gusta la mandarina. Y para los que no también. Levité, frescura posta. 9-11, ¿cuál es su mejor experiencia? ¡El chori, el chori, el chori! ¿La dijo chori, señor? Sí, perdón, lo estoy repitiendo. No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Tomá uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal. Rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. ¿Cómo desbloquear tu nariz en tres movimientos? Abrí tu botiquín. Agarrá tu Alernix Spray. Realiza una aplicación en cada orificio nasal. Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas. Ahora respira tranquilo con Alernix Spray. Casancreme acompaña a todos los desayunadores. A la que en este momento se está desayunando, que en cinco minutos tiene reunión. Al que se está desayunando, que es su mejor amigo, es un traidor. Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancreme para arrancar el día. Casancreme. Indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. Y vos, ¿ya te desayunaste que hay un nuevo Casancreme reducido en lactosa? Pruebalo. No, chicas, estoy en complicazón, ardor, estoy muy molesta. Hay algo nuevo de Lomecán que lo puedes tomar ahora. El nuevo Lomecán Fluco. ¿Estás a esto de sentirte bien? Nuevo Lomecán Fluco BL. Una solución rápida a tu infección vaginal. Con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas. Estoy como nueva. Nuevo Lomecán Fluco BL. Tomás Schneider. Alguien como vos, que en verano, Tomás Schneider. Tomás Schneider en un parador de la playa. Tomás Schneider practicando calla. Tomás Schneider saliendo en mi llamar. Tomás Schneider en Tandil. Tomás Schneider en Carlos Paz. Tomás Schneider cantando más y más. Porque Tomás Schneider. Desde donde estés. Tomás Schneider en verano. ¡Neider! Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros. Uf. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex. Que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así. Como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. ¡Ah! Con Infiltrex volvió a moverte. Mayonesa Hellman's es tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más... ¡Mmm! 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 Hacé la diferencia con Hellman's. ¿Por qué elegís Vagovit Solar? Porque no se quedan quietos. Porque el que usaba antes me dejaba toda blanca. Porque me afiaca a tomar sol, pero me gusta tener un colorcito. Porque es como una base de maquillaje que me cuida del sol. Porque no me gusta encremarme. Porque es Vagovit. Y vos, ¿qué Vagovit Solar vas a elegir? Danonino tiene una nueva receta 100% libre de sellos. Por eso, cuando le doy Danonino a Mila, siento que le estoy dándolo mejor. Y eso me deja tranquila. Danonino, un aliado para el crecimiento de tus hijos. Donde haya un tirón, donde haya una torcedura, o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo para darte Vengue y decirte... Epa, ¿quedaste duro como caballo de calesita? Tomá. Vengue, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Vengue desinflamante, imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables. Dicen que el agua no tiene sabor. Pero si tomás Villavicencio, sabés que sí. Tiene el sabor de las montañas, que la filtraron durante miles de años. Dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Villavicencio, rica por naturaleza. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano. Que además duele. Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas. Que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse. Por eso puede sangrar. Contractil lo que me trajo fue alivio. Calma. Te hace sentir que se desinflan las venas. Su efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Y este mes, Contractil Extra Pack a un precio extra conveniente. Del viernes al domingo en disco, 3x2 en vinos y espumantes. Y 80% de descuento en la segunda unidad en yogures y postres lácteos. También asado de novillito, 4.999 pesos el kilo. Además presentamos precios convenientes. Convenientes, nuestra canasta de productos que cuidan tu bolsillo todos los días. Compra también online. Tuve hongos en las uñas. ¿Viste cuando se te pone gruesa y amarilla? La pintaba para esconderla, pero no sabía que eso empeoraba la situación. Cuando los síntomas de la onicomicosis aparecen, tratalos con UNESIA. El tratamiento número uno de Argentina contra la onicomicosis. Lo aplicás, la uña va creciendo sana y solo resta ir cortándola. Ahora puedo usar sandalias sin pintar mis uñas. UNESIA, el reparador de uñas número uno. El verano está en América. Con el número uno de Argentina de recitales, contrataciones. ¿Cómo andas acá? Estoy vendiendo Movistar Arena ahora. Está de moda. Está de moda, ¿no? Pará, no, mira la que tiraste. Ojo con la que tiraste. ¿Qué? Está de moda. Y no porque... No, porque vino Emilia hoy al programa y vendí un montón. Y también Flor Bertotti. Movistar Arena está... ¿Tienes un lío con lo de Flor Bertotti? No, ni idea. Me pone muy contento que la gente lo vaya bien, nada más. Ni idea, no te creo. Vos ves a todo. No, ni idea. No me vas a agarrar ninguna. Entiendo las dos partes. Una que dice, che, quizá es Floricienta. Y otra dice, no, soy Flor. Bueno. Yo tengo amigas mías. Posta, amigas mías. Ay, saqué la entrada para Floricienta. Todo el mundo lo quiere ver. Es algo que se marcó y que está en la gente. Y que, bueno, con el internet y demás se sigue viendo. Y va cambiando de generación. Y la gente grande también se muere de ganas de verlo. La gente más chica. Pero, bueno, hay temas legales. Yo no sé. Yo te puedo hablar de lo que es el fenómeno y de lo que genera. Y que me pone muy contento que le vaya bien y que esté haciendo lo que le gusta. Pero entiendo, bueno, que hay algo ahí. De que es programa, no es programa. Es ella, no es ella. Los temas. La verdad que no sé. ¿Te separaste en el medio? Sí, sí. Porque el silencio cambia. Me cambia el tono. Bueno, me tocaste algo más sentimental ahí. Sí, obvio. Una hermosa parejita. Sí, me separé. Lo vimos ahí juntarse, conocerse. Me separé, el fío. Y nada, a lo mejor. Igual estás picante, el fío. Estás tirando ahí que... Bueno, son cosas de programa también. Ahí después uno las ve y entiende. Que no querías que se ponga no sé qué. Sí, lo escuché. No le va a botar estos cachorros. Pero no entiendo que sea hacia mí. Nosotros nos conocemos. Yo le deseo lo mejor. La quise mucho. La quiero todavía, obviamente. Y nada, nosotros nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir. Así que después lo que pase, lo que se diga en programas, en base a y dónde está uno también. No te molesta, pero ahí cuando preís... No me molesta para nada. No me molesta para nada. Con dos cachetes, tal cosa. Y cuando tengo una duda de algo, sé que tengo línea directa con ella. Y si pasa algo, la escribo, la llamo. Y siempre que hablamos fue más sanador aún. Porque terminamos queriéndonos mucho cuando no. Ella siempre habla bien de vos. Igual, más allá de las cámaras, siempre de vos, siempre lo puedo decir. Sí, sí. Y es recíproco. No funciona por un montón de motivos. Quizás más nuestros. Pero el recuerdo siempre es el mejor. ¿Viste algo del certamen por ahí? ¿Usted que llegó a una final, que ganó? No, no. O sea, no me detuve a verlo porque me fui a Nueva Zelanda. Otro uso horario. ¿Qué tal? 16 horas más, un día más. Todo muy raro. Pero algo que salí por ahí y agarraste. ¿Viste en las redes por ahí a veces? ¿Pudiste ver algo o no? Muy poco. Te digo, poco. Poco. Lo que me llegó fue, che, pasó esto con vos, no sé qué. Vale con ella. O sea, de baile en sí, no, no vi mucho. Ah, hablaste con ella cuando te llegó eso, digamos. Cuando pasaron algunas cosas hablamos con nosotros en privado. Claro. Lo mejor, sí. Bueno, ¿y qué tal Nueva Zelanda? ¿Bien? Hermoso. Me reencontré con mi hermana, con mi sobrina, después de cuatro años. Qué grande. Una sorpresa que salió muy bien. Y nada, fue como cerrar el año con broche de oro. Después, el 24 de diciembre, también mi hermano tuvo hija. En Navidad volví, ya tenía mi sobrina, que tenía unos días nada más. Pasé Año Nuevo y nos fuimos para Rumi, Punta del Este, y recién llegué de nuevo. O sea, que estoy medio como atontado todavía. Pero muy contento, muy feliz. Hoy tuvimos móvil con Adrián, con Adrián Suar. Estuvo Ángel hablando un poco de la ficción, lo de Polka. Bueno, vos que venís también de elaborar de chiquitito en ficciones con tanto éxito. Una mirada por ahí como actor. Hoy hablaba con Angelita Torres también. Una mirada un poco de todo. Lamentablemente lo de Polka, por ahí se transforma. ¿No está pasando? Este año no va a haber ficción, dijo Adrián. Y también un poco lo de la cultura en general, que hay como un debate. Sí, bueno, creo que hay que defenderlo a morir. O sea, yo soy actor, me da mucha tristeza y lástima eso, de ver que los elencos antes, cuando yo arranqué y demás, éramos miles. Eso. Después todo el tema de las cargas horarias, los chicos, hay todo un lío ahí bastante grande. Que hoy termine con la noticia de que Polka cierra sus puertas, de que, bueno, tuve el agrado por decir, bueno, trabajé en Polka. O sea, pero... ¿Justo estás ahora? Sí, justo encima ahora volvió mi personaje al aire. Así que estoy muy agradecido, muy feliz. Entiendo que hay mucha gente buena y talentosa trabajando, delante y detrás de cámara. Así que realmente es una pena. Y como actor es muy doloroso ver que en ese sentido, puertas que antes eran más comunes, ahora se están cerrando. Pero bueno, aparecen otras también. Se transforman con placer. El streaming es una, las plataformas son otras, va virando. Hay que ver cómo cambia. Soy streamer ahora, diría Ángel de Brito. Antes era influencer, ahora soy streamer también. Claro. Ángel, te llamamos. Bueno, te esperamos un día ahí en el piso para charlar. Bueno, ojalá. Sí, yo te quiero. Los quiero. Chanina. Desde el martes 30 de enero, vuelve Noche al Dente. Más invitados. Muchos nuevos. Grandes musicales. Vuelve Fer. Vuelve Noche al Dente. Nueva temporada. Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botellita con agua hasta la marquita. Agregá todo el producto. Mezclá y la magia sucede. Nueve lavados con un 20% de ahorro. Proba el pequeño gigante del lavado. Inflamación abdominal. Con QG5 se te pasa. Cólicos. Con QG5 se te pasa. Gases. Con QG5 se te pasa. ¿Con QG5? Sí, con QG5. Su fórmula con sirio en guayaba alivia desde la primera toma. Por eso con QG5 se te pasa. QG5. Para aliviar trastornos gastrointestinales. Vale, tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen. Gestito. ¿Querés que lo diga? Sí. Comprando una rubia o una fresquita, la segunda te sale la mitad. Hasta marzo. Conmovedor. Impresionante. Me acabo de enterar. Gestito. Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Ifildrex. Que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Ifildrex, volvió a moverte. ¿Por qué elegís Vagovit Solar? Porque no se quedan quietos. Porque el que estaba antes me dejaba toda blanca. Porque me enfiaca a tomar sol, pero me gusta tener un colorcito. Porque es como una base de maquillaje que me cuida del sol. Porque no me gusta encremarme. Porque es Vagovit. Y vos, ¿qué Vagovit Solar vas a elegir? Cada día yo refuerzo mi alimentación con una quimera. Porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune. Y no quiero que nada me olvide a parar. Y vos, ¿ya tomaste tu Actimel de hoy? Y para mis días cargados de actividad, tomo el nuevo Actimel Plus. Con guaraná y frutos rojos. No Pusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni un aliendre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar. Porque ya no tengo paciencia. Presentamos No Pusit Touch, su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch. El asado está listo. Probemos. Asado sin corega es una falta contra tu prótesis dental. Ultra Corega Bugs, fijación más sellado, brinda fijación más fuerte y bloquea 5 veces más partículas de alimentos. ¡Gol! Si tu boca hablara, te pediría Corega. Hoy serán llevados al límite. En condiciones extremas. Expuestos a entrenamientos exigentes. Altas temperaturas. Y estrés. Rexona Clinical. 3 veces más protección y control del olor. El mal olor es señal de que los hongos ya invadieron tus pies. Piesidex. Alivia 4 veces más rápido los síntomas como el mal olor causado por el pie de atleta. Piesidex. Rápido y efectivo contra los hongos de los pies. ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es... ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra. Para hidratar esos pequeños gestos. Villa del Sur. Lo bueno viene de adentro. Donde haya un pirón. Donde haya una torcedura. O donde haya un dolor. Ahí voy a estar yo. Para darte vengué. Y decirte... Epa, quedaste dura como caballo de un monumento. Tomá. Vengué. El antiinflamatorio con dos poderosos activos. Que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Vengué desinflamante. Imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables. Hola. Queremos decirte dos cosas. Una es que estos yogures Ser son los primeros yogures de Argentina con colágeno. Probióticos y antioxidantes. Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones. Conocé las historias de nuestras protagonistas en las redes. Ser. Alimenta tu fuerza. Del viernes al domingo en Jumbo, 3x2 en vinos y espumantes. 4x3 en leches larga vida. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de hierba. 80% de descuento en la segunda unidad en yogures y postas lácteos. Y 40% de descuento en quesas untables. Jumbo te da más. Arrugas. Serum o no serum. Obvio serum. El nuevo serum antiarrugas Teatrical. El primer serum con células madre y ácido hialurónico. Reduce arrugas y líneas de expresión. Y brinda un efecto tensor. Nuevo serum antiarrugas Teatrical. A un super precio. Porque la cuestión es estar y verse bien. Teatrical. Terminaste en una fiesta sin saber cómo. Puede que necesites un alical. Ganaste un desafío. Puede que necesites un alical. Brindaste con famosos. Puede que necesites un alical. Tenés que trabajar y no puede parecer que. Terminaste en una fiesta sin saber cómo. Ganaste un desafío y brindaste con famosos. Claramente necesitas un alical. Un potente analgésico más un antiácido. Alical, nos vemos mañana. El otro día, buceando en la góndola de yogures. En el campo argentino de polo. En el show más importante de la banda. Un recorrido por toda su carrera. Y una puesta en escena sorprendente. Reviviva Basónicos. Solo en Flow. Un médico. Una farmacéutica. Muchas preguntas. Ninguna duda. ¿Hay algo que realmente funcione para las varices y las arañitas? CBP Flevo. Siento que tengo pesas en las piernas y me duele. En cuatro semanas disminuye la pesadez. Y en ocho semanas, un 63% del dolor. ¿Pero qué tiene esto? Diosmina es peridina. El activo más recomendado por ellos. Y en este caso, puedes ir directamente con ella porque es de venta libre. Solo este mes, aprovecha el pack de ocho semanas de CBP Flevo a un precio increíble. Hola. Queremos decirte dos cosas. Una es que estos yogures CER son los primeros yogures de Argentina con colágeno, probióticos y antioxidantes. Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones. Conocé las historias de nuestras protagonistas en las redes. CER, alimenta tu fuerza. Hoy serán llevados al límite. En condiciones extremas. Expuestos a entrenamientos exigentes. Tres, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical. Tres veces más protección y control del olor. Cuando tenés diabetes, tenés la piel extremadamente seca y agrietada. ¿Qué opinan las personas con diabetes? ¿Mito o verdad? Verdad. Verdad. Mito. Solo hay que encontrar la crema adecuada para tu piel. Diabetex es una crema dermatológicamente testeada que repara e hidrata la piel, aliviando la sequedad y descamación en una sola aplicación, haciendo más fácil tu rutina diaria. La única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. Diabetex. Tu nivel de inglés es muy poquito. O recontra, muy poquito. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La vida me divierte y me excita. ¡Banamá! Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero, caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex, que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. ¡Ah! Con Infiltrex, volvió a moverte. Tostadas con queso clásico de mañana. Dale pelado, apura la mamá. Los pibes se quejan si ya no hay más tostada. Las pibas se activan si el queso se acabó. Pasado el más queso, no pide la tostada. Pasado el más queso, no pide la tostada. Queso la Serenísima Clásico, un clásico de tus mañanas. Se resolvió el misterio. Las medias no desaparecen. Las medias se escapan. Del mal olor, del sudor, de la descamación y de ese pie rojo. Usa Piesidex, que acaba con los síntomas hasta cuatro veces más rápido. En solo siete días elimina el hongo. Lucí tus pies y que nadie escape con Piesidex. ¿De verdad necesitas hacer eso? Lo que sea, para que no se me caiga tanto el pelo. ¿Por qué mejor no pruebas con el nuevo Oceal Prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo a la raíz, reduciendo la caída. Nuevo Oceal Prebióticos y Biotina. Reduce la caída desde la raíz en tan solo cuatro semanas. Uy, se me cayó. Bueno, no importa. Ya está. Yo soy Juan. Mis amigos me dicen el último, Juan. A ver. Bueno, el último. Juancito. Bueno, el último. Juancito. Bueno, el último. Además del apodo, soy el que se gana todos los números para el dolor de panza. El dolor de panza no es un dolor cualquiera. Por eso no pruebes otra cosa. Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. El dolor se me va, pero el apodo queda para siempre. Buscapina. 40 años cuidando la panza, zapán, pancita de los argentinos. El verano está en América. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Acá estamos en vivo. 20, 29, por fin, viernes. Estamos en vivo, como siempre. Arroba el Ejército de LAM. Arrancamos un poquito más tarde. Arroba el Ejército de LAM. Tenemos muchas cosas para contarte. Hoy muchos bolonquis. Hoy viene Coti. Vamos a tener el conejo. Los dos en vivo. Ayer, telefonazo. Coti y Conejo fue muy parejo. Fuerte. No la pegaron ustedes. No. No, no, no dijimos que ganamos. Quiero Coti, gana Coti, gana Coti. Solo la ganamos por deseo. Totalmente. Gana el bailando. Yo te dije a vos que las encuestas marcaban una tendencia conejera. Las encuestas van distintas. ¿Tendencia conejera? Sí. Ahora vamos a ir a la conejera en un ratito. Pero antes, que eres la máxima eficacia para eliminar piojos, cilindres, andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos, cilindres. Ya los conocés. El rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. En un ratito hablamos con Juli Pollo. Anda con el hermano de Tini, no anda con el hermano de Tini. Qué vuelta, mamá. Anduvo con todos mis amigas. Ahora lo va a contar Juli Pollo en un ratito. Simons tiene una promo espectacular. Levante la mano quien ama a las mascotas todos. Solo hasta el 21 de este mes, comprá un colchón Beauty Res y llévate un colchón de regalo para tu amigo Perruno. Además, no te pierdas los últimos días para comprar en 12 cuotas sin interés con Ahora 12 y disfrutar los envíos gratis a todo el país. ¿Qué estás esperando para descansar en primera clase? Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beauty Res de Simons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simons, descansa en primera clase. Acá Marixa quiere un colchón para su mascota. ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos perros tenés? Dos. Dos colchones, Simons, para maricar las mascotitas de marina. Ay, cómo me gusta que me botees. Me encanta, mira que no soy de pedir, pero ahora sí lo pido. Ahora quiere. Por favor, por favor. No pedís, lo tenés. Si lo quiero, lo tengo. Solo porque yo lo quiero. Amás el mate, amás Amanda por su sabor, porque te llena de energía y porque te acompaña en cada momento del día. Amanda es tu yerba preferida y la nuestra también. Hoy Amanda nos presenta a Amanda tradicional, la de siempre, la de todos los días. Ya sabés, los que aman el mate, aman Amanda. ¿Qué, Rachel? Necesito un colchón de dos plazas. ¿Un colchón? Porque mi colchón y cama es de por tres. Ah, no para el perro. No, entonces necesito... Un colchón para Raquel también. Pero yo también necesito entonces... Un colchón para mi mamá también. Yo una vez le compré a mi perro, le compré el colchón, no se quería... No lo usa. Acostar, no. Se acostaba al lado del colchón en el piso. Las mías... Cabeza dura. Les encanta. Ah, las mías duermen conmigo. Las mías duermen conmigo. ¿Qué decimos? Siempre Simons, no hay otro colchón. Cerveni te da la potencia que necesitas donde vos la necesitas. No reniegues más con el suministro de agua. Encontrar la bomba presurizadora, sumergible o centrífuga que tu hogar necesita. Potencia tu hogar con Cerveni, paneles solares, bomba para agua, equipos de ventilación y motores eléctricos para todo tipo de aplicaciones. Cerveni es potencia renovable. Calidad argentina que llega a todas partes. Cerveni. 80 años de calidad argentina. Motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos. Ventilación domiciliaria o industrial. Y soluciones eficientes en energías renovables. Potencia tu espacio. Cerveni. Potencia renovable. ¿Te ganaste un colchón en un programa, Marcella? Sí, en el... No digas la marca del colchón. No, no, no. Simons, buenísimo. Varios premios tenía ese programa, que era el de Guido. ¿Te acordás que te tiraban al agua, etcétera, etcétera? ¿Te piste tirar al agua? ¿Qué es? Me tiraron, sí, porque en un momento, en la última pregunta la perdí y me tiraron. Pero igual me gané mucho. Yo nunca gané nada. Era bueno. Un aire acondicionado con Gerardo. Me había ganado voucher de un supermercado. Era bueno, porque íbamos a todos los programas. No, no, para qué no hace tanto. Televisores, videos. Pero, Rachel, no hace tanto. Olvídense, no hay plata. No, no hay más plata. Bueno, este colchón... Me cambió el televisor a mi papá, a mi mamá. Sí, no mucho fue. Eran todo el tiempo cosas así, buenas. Sí, había buenos premios una vez. Y cuando yo me compré mi primer departamento con un gran esfuerzo y ahorro, América, en ese momento, me mandó un camión y me amuebló todo el departamento. Sí, no, era tremendo. Con todo. Con todo. Siempre llego tarde a todas estas cosas. No, pero el programa de Nico, de Nico Repeto, tenía unos... Griten de una. A ver, griten febrero. El programa de Nico Repeto tenía unos premios alucinantes. Si vas a comer, la pasaba de vino... Marcela, ¿cómo te vas a poner a hablar de eso cuando Maric se acaba de contar que la amoblaron en el departamento? Pero sí, pero tenía... Todos los muebles, todos. Todos. ¿Cómo? Fue una cosa impresionante. Fue América. América me lo regaló en ese momento. ¿Pero qué? ¿Era la época del teléfono rojo? Sí, claro, obvio, claro. Obvio, claro, claro, claro. Que pasaba bono. A Carmen no le dieron ni un puff. Pero aquel hijo me llegó el camión que se desmayó. ¿A quién? A Carmen, ni un puff le dieron. Te estás autoincriminando, Maric. ¿Vos de sí? Yo me hago cargo, mi amor. Atención, atención. Calma, tribuna. Zona libre de liendres y piejos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapita. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piejos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo. ¿Qué regalaba Tinelli? Tres departamentos. También llegué tarde. En realidad no tenía que venir Chilabera a trajerlos. Ah. Y vino y se corría. Así que regaló más departamentos de lo que estaba programado. Fue un escándalo. Ah, 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 mirá vos, a los amigos de Chilabera. No sé qué. Fue un problema, sí, serio. Un problemita. Sí, porque viste que está programado una cantidad determinada. Las empresas no quieren regalar todo. Estamos esperando el cofre de la felicidad, Marcelo. ¿Qué te regalaba Tinelli? Capaz que en la final... Sí, sí, ponelo. Un conocido shopping mandó un avión lleno de gente al Mundial 98. Aunque paguen a tiempo. En ese momento había cosas muy hermosas. Yo con eso... Lo que corresponde. La tostada de arroz Leiva son las nuevas protagonistas de Tus Comidas. Probá su infinidad de combinaciones, quesos, jamón, mermelada o lo que más te guste. Encontralas en tus comercios más cercanos y entra a galletitasleiva.com.ar para descubrir más productos. Seguilos en arroba galletitasleiva para ser parte de la comunidad, aprender tips, recetas y participar por beneficios exclusivos. Galletitas Leiva, buena compañía. Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración. Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor, mirá. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gol 24K. Repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas, con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Enseguida Coti y Cone acá en vivo después del telefonazo de ayer. Pero antes, si tenés un emprendimiento en comercio o una empresa, a partir de ahora sé todo con Surfinanzas Empresas. Mirá. Vende más cobrando con Surfinanzas. Abrí tu cuenta y accedé a tu terminal de cobro Surpago 100% gratis. Dispone de tu saldo en nuestra red de sucursales. A partir de ahora, vos elegís cómo cobrar con Surfinanzas Empresas. Hoy viene un programa picante desde El Bailando. Tenemos algunos adelantos para compartir y hoy Flor Vigna tira el bombazo contra Nico Oquiato y Flor Jazmín Peña. Ahora lo vamos a decir con todas las letras. Y no termina ahí porque viene algo más, una sorpresa más que lo voy a contar en un ratito. Pero querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres, andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantánea. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos cilindres. Ya los conocés. El rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Nos vamos al móvil a Mardel, vamos a charlar con el Tucu López que está haciendo temporada. Allá Tucu, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás? Angelito, querido, ¿cómo anda todo por ahí? Besos a todos y a todas ahí en el piso. Tanto tiempo. Bueno, ya en un rato arranca la función. ¿Cómo viene esta temporada? Viene bien. Algunas plazas vienen más complicadas que otras porque, bueno, ya sabemos cómo está todo. Pero lo lindo es que la gente, la verdad, voy a bajar un poquito acá, la gente responde muy bien y se divierte mucho y se está ririendo, que eso es lo importante y me parece clave, ¿no? Poder tener un momento de pasarla lindo en las vacaciones que estuviste ahorrando todo el año. Así que la pasamos bien y la pasamos bien arriba del escenario también. Hoy tenemos dos funciones. Doble. ¿Estás instalado allá en Mar del Plata o estás yendo y viniendo, como hacen muchos? No, lo que hacemos nosotros es, hacemos base en Gessel. Van haciendo la cosa, claro. Y de ahí vamos Mar del Plata los viernes y después tenemos, claro, San Bernardo. Y mañana, después de la segunda de esta noche, nos volvemos a Buenos Aires porque tenemos el Metropolitan sábado y domingo. Ah, claro. Estamos haciendo una locura. Bueno, el Cone vino ayer, hizo el teléfono con el bailando y se fue para allá y ya le pasó las últimas semanas, ¿no? Sí. El Cone está, o sea, está llegando dentro de un rato. Lo que está haciendo el Cone, te digo realmente, les cuento, es de un amor al laburo y al momento que está pasando porque al laburo total. O sea, termina la función y se va y ensaya y está en el teléfono y con los nervios que eso implica y viene y acá la rompe en el escenario. Y bueno, también lo que le pasa al Cone es que está este prejuicio bastante pelotudo para mí que es que si salís de un reality no servís para nada. O sea, y en el escenario el Cone la rompe toda, está muy bien la verdad. No, muchos arrancaron una carrera con el reality y siguen, bueno, después se forman, algunos, otros no y siguen igual. Total. Pero están laburando mucho, igual es un estrés todo esto del viaje. Hoy nos contaba el Cone, que en un rato lo vamos a tener ahí en el móvil, en el teatro también, que hubo un accidente en la ruta 2, entonces estaba demorado y está llegando sobre la función, que eso pasa todo el tiempo, ¿no? Cuando viajan. Pasa todo el tiempo, sí, pasa todo el tiempo. Bueno, son los riesgos de salir a la ruta y estar yendo y viniendo todo el tiempo, pero es la única manera que tiene de cumplir con las dos cosas. Claro. Así que, pero el Cone está bien y lo está disfrutando mucho, la verdad, está en un lindo momento el Conejo. ¿Y vos cómo estás, Tucu? Bien, súper contento. ¿Lindo momento? Muy bien. Sí, tengo un lindo momento profesional, estoy pasando la bomba acá con mis compañeros que son una masa, haciendo algo que no hice nunca en mi vida antes, que es salir de gira con una comedia y hacer función en toda la costa y encima en Buenos Aires y sumarme a un proyecto que ya venía. Claro. Así que lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando mucho, la verdad. ¿Y cómo pasaste esa ola mediática que tuviste con la relación con Sabrina, la separación, el romance? Bueno, todo fue mediático porque Sabri obviamente es muy popular, ¿no? Y Luciano y Viña y todos los lazaristas. Viste que siempre hay algo, siempre hay alguna cosita ahí dando vueltas. ¿En el momento lo padeciste o...? No, 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 no lo padeciste, o sea, me pasa a veces que cuando hablan cosas que no son, es un garrón, que cuando te clavan un portal con un título ganchero que no tiene nada dentro, es medio un garrón, pero estoy perdiendo cómo convivir con eso y a no entrar en esa, ¿viste? En esa vorágine de enojarme porque pusieron algo, intento relajarme y pasar lo mejor que puedo. Yo me perdí un poco en la historia de ustedes, pero ¿te clavaron así alguna culpa de algo cuando se separaron? Digo, los portales, ¿eh? No, 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 con Sabri nos separamos, la verdad, afortunadamente y muy pensadamente nos separamos lindo, ¿viste? Que eso está buenísimo, tengo vínculo con ella, hablamos, estuve en Carlos Paz, se especuló con una vuelta, pero no, yo me estaba yendo a Tucumán y pasé por Carlos Paz y me quedé en el departamento de Sabri esa noche y salimos a comer con los chicos, o sea, tenemos la alegría, la dicha, la buena suerte y el laburo que hicimos también de tener un buen vínculo más allá de estar separado, digo, yo a ella la quiero un montón y es una mujer espectacular, así que solo tengo hermosos recuerdos con Sabri. ¿Y por qué se separaron? Nos separamos porque, o sea, no hubo un porqué concreto, no hubo nada fiero alrededor, que eso es lo mejor, sino que entendimos que este momento en el cual ella está haciendo temporada en Carlos Paz y yo girando por la costa ahí en Buenos Aires, la cosa venía así como con pequeños desencuentros y demás y la mejor decisión fue separarnos en estos términos porque pensamos que no íbamos a poder manejar las cosas a la distancia, ¿viste? Claro, claro. Es picante, Sabrina, y está picante en las redes también. ¿Le decís algo? Está bien, yo, a mí, ¿cómo? Cuando sube esas cosas que dice Ángel Mondache, ¿hablan algo o no? No, yo respeto todo lo que hace Sabri y todo lo que hace Sabrina está súper justificado, o sea, ella si postea algo, no sé, entiendo yo que es porque hay algo que está molestando y bueno, y esa es su manera y está bien, así que no, es picante pero bueno. Menos mal que la distraen Castro y Viñe, si no se la agarra con vos, claro. Podrías desligar de rebote. Está todo bien con Sabri. Y con los chicos se dice... No, no, está todo bien. Porque mostraban bastante en redes que tenías como un vínculo bastante cercano, claro, con los chicos, compartían actividades, te cargaban a vos con lo de que te gustaba hacer cosas de carpintería, se veía como una cotidianidad con los chicos y siguió ese vínculo de alguna manera. Yo, sí, sí, yo hablo con Espe por WhatsApp, con Cabeza, con Fausto también. Nos llamaste para el cumpleaños. Cuando fuimos para allá, la pasamos bomba. A la vuelta, cuando me vine para hacer temporada acá, paré de vuelta en Carlos Paz para poder ver la obra de Sabri y al otro día fuimos con Pedro, con Pablo y con todo a un parque de diversiones que hay en Córdoba, me quedé un ratito más para eso. La verdad que Sabri me ha dado dos años hermosos de noviazgo y me ha dado la chance y la oportunidad de tener un vínculo con dos niños súper hermosos que a mí me han hecho súper feliz, muy feliz de verdad. Así que, nada, son niños chicos, pero entienden que todo puede estar bien, aún con nosotros separados porque tenemos buena onda y porque Sabri también labura mucho ese vínculo, ¿viste? Entonces, pudimos vernos y bueno, sí, obviamente, lo es súper extraño. Y vuelvo a lo laboral, ¿te está gustando el teatro o venís de otro palo? ¿Venís de la locución, de la conducción? Yo vengo de otro palo, sí, totalmente. Me pasa que también me representa un súper desafío, me divierte, es una comedia, está bueno. Bueno, yo cuando leí el libro y cuando vi la obra, le dije, che, si yo puedo hacer crecer este personaje en algunas cositas y meter y reescribir, lo hago. Me dijeron que sí, hay mucha predisposición de parte de la dirección, de la producción también. Así que me estoy divirtiendo mucho y el grupo es hermoso, o sea, de verdad, son todos muy buenos compañeros y hay que bancar, estar, comés con la misma gente todos los días durante seis días por semana. Uf, total, hoy hablamos con Benja, Alfonso, dije... Con carne, con todo lo que come, ¿no? Con carne, con carne es una cosa espectacular. No, carne es una cosa espectacular. La amamos, la amamos. Y para mí, lo que nada, que escucho mucho sus consejos. Perdón. ¿En qué van? ¿Van en camioneta? ¿Van todos cada uno con su auto? ¿Cómo se manejan para hacer la cosa? No, no, no. Vamos en un motorhome, estamos ahí. Cada uno ya tiene su lugar, su quinchot, cerradito ahí. Y bueno, nada, cuidando mucho lo que es la convivencia, ¿viste? Yo soy muy meticuloso de esas cosas porque, ¿viste? Todo el tiempo, todo el tiempo, más... Cualquier cosa puede disparar un conflicto. Más esto, más esto. En la convivencia. Total, Ángel, es tal cual. Tenés que estar súper puntilloso porque... El que quiere dormir, el que quiere escuchar música. El que quiere parar. El que quiere parar. El que quiere servicio. No, no, es un drama. Es un drama. Los que hicimos temporada... Sí, sí. Pero es lindo también, es lindo. Es lindo, es lindo, es divertido. Es divertido. ¿Tú, Q, bailás? Porque se viene el Bailando 2024. ¿Te habrán llamado para este? ¿O no? No. Me llamaron, me llamaron, sí. Me llamaron dos veces. Porque el Cone tampoco baila, mirá. Después me llamó. Igual es. Y bueno, pero ¿sabes qué? El Cone lo que tiene es que... Yo no me cuesta mucho lo otro, ¿viste? Me cuesta mucho lo que hay alrededor del Bailando. Sí, me cuesta un montón. Me cuesta un montón. Me cuesta un montón. Lo sufriría. Exactamente. Lo sufriría. Y entiendo que es una parte fundamental, ¿viste? ¿Se bajó él? ¿Te acordás? Yo me bajé. ¿Sí? ¿No te habías bajado? No. ¿Cuándo me bajé? Cuando Jimena Varón era... Jurado. Jurado. Ah, no, ¿te habían llamado ahí cuando estaba Jimena? Sí, sí. Pero no, pero no había cerrado. Había empezado a hablar. Bueno. No, nunca firmé algo y me bajé. Claro, no, te querían, pero no se dio. Como que te había dicho que iba a estar... Y era medio complicado bailar con tu mujer en el jurado. Sí. Creo que ya era ex. Te la regalé. Era ex ya, me parece. Y aparte Jimena es brava también. La cara. Ah, ¿ya eran ex? No me acuerdo. Me parece que eran ex ya. Me voy perdiendo yo con los ex. Sí, ya era negra. ¿Sabés que yo también me voy perdiendo? No, pero fue un momento donde sí, ahí como que cortamos y ella la llamaron para jurado y a mí... Sos como que no terminás de cortar las relaciones, ¿no? Sí, después hubo... Ahora Jimena, Sabrina... No, sí. ¿Cómo que no? Ah, no, no, no sé, como que quedan ahí las puertas abiertas. No, con Jimena la cortó rápido. Sí, ¿no hubo como una segunda etapa? Sí. Con Jimena no, no. No, mira. Tenemos buena onda, tenemos buena onda, pero buena onda de ex, nada más. Claro. Con Sabri es distinto porque, bueno, digo, de vuelta, salí dos años con Sabri, pasamos muchas cosas juntos, prácticamente convivimos durante un montón de tiempo, yo estuve mucho con los chicos, yo con los chicos, o sea, iba al acto del colegio, los llevaba al colegio, los llevaba al médico, cuando Sabri no podía, cuando Sabri tenía función, yo no estaba laburando. Bueno, de eso nos habló Sabrina cuando estaban saliendo y estuvo acá, que estabas muy presente en la educación, que le ayudabas mucho con lo cotidiano, con esto que decís, ¿no? Ir al colegio, alguna actividad deportiva. Pero son los hijos de tu novia, o sea, y tengo un vínculo hermoso, claro, hay que aprovecharlo, aparte me encantaba, digo, no es que lo sufría ni mucho menos y la verdad que eso era parte de nuestro vínculo también. Así que, por eso te digo, distintos son los casos porque fue como mucho más intenso con Sabri, mucho más familiar y nada, como que se abrieron muchas cosas de amor muy lindas. Pero bueno, nada, yo valoro mucho tener este vínculo que tengo hoy con ella y nada, la quiero un montón y siempre lo que está para lo que necesite. Tucu, siempre le preguntamos a las chicas que hacen revista o que hacen sex, por ejemplo, vos también estuviste ahí, ¿hasta dónde la relación con el público? Acá están en una obra donde hacen un strip, al final quedan todos en bolas, en sex también, eran más jugados todavía. ¿Tuviste así alguna experiencia de que se zarparon, de que se pasaron? No, no, porque Sinvergüenzas es una comedia, el strip, voy a spoilear un poco, pero esto está basado en la película Full Monty, claro, en la película Full Monty, con lo cual hay un striptease al final, pero el striptease es la excusa para toda la historia que se desarrolla y el ir y venir de cada uno de los personajes, la historia individual de cada uno de los personajes. Es linda, sí, es linda, es re linda. Está muy bien hecha y los chicos la verdad que la laburan muy a conciencia, ¿viste? Van saliendo cosas de improvisación y siempre charlamos, che, este chiste funcionó, dejémoslo, dale, fíjate, sí. Estamos en un momento lindo de creación, ¿viste? Yo tuve un solo ensayo, es muy poco, o sea, tuve un solo ensayo y estrené acá en la Melanie. Ellos ya venían haciéndola y yo entré cambiando el libro, o sea, le cambié todos los pies a los pobres cristianos. ¿Pero entraste para la gira? Así que ellos también. ¿O estabas acá cuando estabas en Capital? Yo entré para la gira. Ah, pensé que estabas en Capital. ¿En lugar de quién? No, no, no. ¿En lugar de quién? No. De Nacho Zureda. De Nacho Zureda, claro. Yo tengo el personaje. ¿Y el sex te pasó? Se lo preguntamos a todos los chicos de sex que vinieron, a Fernando, que es, entre comillas, el stripper de sex, nos llevó a contar que le ofrecían un montón de guita en dólares para tener sexo. Más hombres nos decías que mujeres. ¿A vos cómo se te reparte el público? De todo un poco. De todo un poco. En sex ha pasado de todo. Les tiraban billetes, les tiraban teléfonos, les mandaban a alguien a preguntarles. Nos tiraban propuestas, billetes, teléfonos. Una de las más locas de sex es, venía un tipo solo, siempre solo, solo, solo. Y él te miraba así. No, qué miedo. Y te miraba, y te miraba, y te miraba. Y por ahí te seguía, te seguía toda la función y te miraba. ¡Wow! ¡Ay, Dios! Y yo un día le digo, Cher, y me dice... Me va a matar. Me dice, Tucu, voy a hacer algo. Me dice, voy a hacer algo, espero que te guste. ¿Qué? Fue al baño. No. Se vistió de mujer, se ató una correa de perro y hacía que la gente de sex lo pasé. ¡Ay, no! ¡Ah, no! Hay para todos los públicos. No, claro. Hay para todos. Un nivel... ¡Ay, me siento muy normal! Yo con mi hija. Me encanta. Fue muy loco, era como ver a una persona en cuatro patas ahí. ¡Ay, qué tremendo! Puede pasar. Tucu, gracias por el móvil, te dejamos tranquilo que tenés que hacer la función. Te mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. Beso, Angelito. Hace mucho nos hablamos y a todas las angelitas ahí, beso también. Gracias por esto. Beso grande, Tucu. Adiós. Hablábamos antes un poco de Sabrina, de Luciano Castro, de Flor Viña, de Nico Kiatto, porque es como una familia. Una historia eterna. Un árbol genealógico. Es como que se van desprendiendo cosas, satélites, todos salieron con famoso, ¿viste? Bueno, si vamos con Luciano Castro para atrás también, tenemos para... No, tremendo. No va. Ocho horas, pero no vamos a ir para atrás. No. Flor Viña está picante, vino picante. El jurado, además se me había dicho, va a venir picante. Yo, sí, ¿qué será picante? No, la verdad que no. Pero vino a tirar latigazos. En el programa de hoy arranca fuerte. Ayer adelanté un poco el tema de las infidelidades, deportistas, conductores. Vamos a ver. ¿Tenemos la nota primero con Flor Viña o el adelanto? Vamos a ver la nota porque le fuimos a preguntar a Flor por qué acto por Flor Jazmín Peña, por este triángulo. Porque ya contábamos la historia la otra vez con archivos. Bueno, Maite la vivió en carne propia, lo cubrió ese bailando. Flor Jazmín Peña, la novia actual de Nico, entró al bailando. Era amiga de Flor Viña, cuento el contexto para el que no lo sabe. Amiga de Flor Viña y Nico la había visto con Flor en las redes, no sé qué. Y la pidió, se la pidió a la producción. ¿La producción? ¿Decían quién? Porque no la tenían registrada entre las bailarinas habituales. Encima estaba Flor Peña. Le tuvimos que cambiar el nombre, pero a Nico le gustaba cómo bailaba y como querían que Nico esté, la aceptaron sin preguntar mucho. Pero ella, decían aquel entonces que no le gustaban los chicos, que ella tenía razones. Que salía con chicas. Sí, sí, ella salía con una chica. Las cosas cambiaron. Flor Viña era amiga, dejaron de ser amigas a partir de no sé qué momento. Para mí fue en ese bailando que empezaban las sospechas, las cositas. Sí, ya las notas eran raras. Eran tensas, hicimos varios encuentros. Pero bueno, al fin vamos a preguntar hoy. Por Flor Jazmín P. Y por Nico Oquiato. A ver qué dice. Flor Jazmín, Nico Oquiato. Flor Jazmín, Nico Oquiato. Sensaciones. Más jóvenes. ¿Era obvio o no? Y para mí era obvio desde que bailaban acá. Desde el día uno. Desde el día uno. Vos lo dijiste en su momento. Yo lo dije en su momento. Pero bueno, creo que es una pareja muy linda. Y que van a ir creciendo en el amor todo el tiempo. Porque al trabajar juntos es como que todo el tiempo se van a ir haciendo más simbiosis. Bueno, pero eso es el cassette que tenés puesto. Año después. Año después que fuiste a cumplir la premonición tuya. Que se cumpla. ¿Te dio algo internamente decir? Mirá, la verdad que me hicieron sentir como una loca. Y en realidad yo tenía razón. Y ahora ya no lo siento tanto como en ese momento. Pero lo puedo entender. Viste que es como que también somos muy parecidas con Flor. Fuimos amigas también. No es que pasó algo malo entre nosotras para que dejemos de ser amigas. Sino simplemente... En su momento no te gustaban las actitudes de ella. En su momento era todo como muy power en el show. Viste. Por ahí él me decía algo y después pasaban otras cosas. Qué sé yo. Y escuchaste los dichos del ex de Flor Jasmín, Au Fransson. Sí. Viste que él dijo que Flor siempre va a decir en cámara lo que tiene que decir. Pero no es lo que realmente piensa en la vida o cómo se maneja. Pero es normal eso. Hay a veces que uno necesita decirle lo más profundo a tus mejores amigos. Pero él habla un poco de una doble cara. Vos tenés dos caras, no. Vos sos de la vida como sos en la tele. Yo creo que todos nos guardamos algo adentro. Pero es diferente guardarte, que me parece que está bien. Porque no todo es publicidad. No todo hay que televisarlo, pero ser de una manera en cámara y de otra en la vida, ahí está el problema. Y yo creo que hoy los protagonistas de su historia son ellos. Ni Agus ni yo, como que cada uno arma su historia y es parte de dar vuelta a la página a todos. Y eso. No creo que ninguno de los dos se arma a las personas. Ni Nico, ni Flor, ni Agus, ni yo. Pero sí entiendo que hay cosas que todos nos guardamos y que no contamos en cámara. Y Agus tiró, no le logro sacar la ficha a Nico Chiatto. Y bueno, es que es un nombre muy misterioso. ¿Sí? Sí, Nico es un capricorniano súper reservado, súper para adentro. Pero es lo que te digo, siempre estás hablando con un chabón, buen pibe. O sea, nunca va a hacer nada de forro, claro. Pero es un empresario, Nico. Entonces tiene muchas actitudes de empresario y no está mal eso. Es más serio, tiene que cuidar todo lo que logró. Y se abre con sus íntimas, con sus mejores amigos. Bueno, clarísima fue Flor Viña, ¿no? De entrada, sí, cambió su forma de dar notas. ¿Cómo puede ser que sea tan madura? No, le debe dar bronca, pero tampoco la va a desparrampar. Pero ya pasó tanto tiempo, chico. No, pero bronca te da. ¿Cuánto hace que cortó? Porque ya pasaban cosas... 2019. No importa, pero viste que ella dice, explica. Esto pasó ya cuando... A veces te da más bronca tu amiga que tu ex. Sí, lo que pasa es que también... La actitud te da bronca, no sé. Más allá del tiempo que pasó, también ella tiene una pareja que está conformada bien. Sí. Tal vez ella ya consoló y se cae. Eso no, a ver, Gino. No, ya lo enterró, te acordás que vino acá y dijo, no, ahora con Castro. Con el otro éramos hermanos y ahora estoy descubriendo el sexo. Sí, eso fue terrible. Lo eliminó. Tremendo. Pero él confirmó, porque dijo... Sí, sí, del día uno, dijo. Del día uno, dijo. Pero ellos se reconciliaron después de que él hace el bailando. Sí, tuvieron varias. Entonces volvieron. Volvieron. Ida y vuelta. Y Flor en el medio salió con matinaje. Por ejemplo, este año nosotros hicimos un show y Nico estaba con Flor y la mejor. O sea, y fue este año... Pero no estaba la mejor. Bueno, pero tampoco fue la mejor cuando estaban conduciendo el programa juntos en teléfono. Ahí tuvieron que recomponer también para trabajar y los dos lo usaron para el show también. En un momento se decía, él había pedido que la sacaran, ¿te acordás? Sí. ¿El cuerno se siente, se intuye o...? Se intuye. Se intuye, sí. Sí, demasiado. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, mira, todas se pusieron de acuerdo. Y es como que lo ves raro, cerrar. No nos pongamos de acuerdo todos en algo. En algo, sí. Pasa. Podemos fallar. Casi unánime. Yo te voy a dar un ejemplo. Entre 200 seguidoras, yo sé cuál es. ¿Porque le conoces el gusto? Porque yo sé. ¿O por qué? Porque... Porque... Es un programa de servicio, dice Carmen. Este también. ¿Te das cuenta? Las miradas de tu pareja con otra persona. Ah, no, es terrible. ¿Sabés cuándo le gusta a alguien? Sí, se nota, se nota. No lo pueden evitar. Una pareja que descubrí que no voy a decir quién es. Ayer no revelaste el conductor. No era el conductor. No, no, no. No revelamos. Porque me había... Perdón, me estaba metiendo los cuernos mal. ¿El político? No. Y sabía quién era. Fui a la mañana y le dije, mirá. Sos vos. Me contó tal, 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 blanqueó todo. Y la mina contó todo. O sea, yo no sabía nada. Me contó todo. Mentira verdad le hiciste. Mentira verdad. Claro. Fui. A ella. Casi siempre funciona. Le empujé la puerta y le dije, mirá, vení que sentarte acá que quiero ver con vos. Hice todo eso. Y yo, yo no podía creerme. Me fui de ahí y le dije, Salí, que tenés un aliento insoportable. No me olvido más. Así que un garrón me comí. ¿Aliento? Tremento. ¿Qué tenía aliento? ¿Qué había levantado? Porque eran las siete de la mañana. Arranqué de la cama. Ah, claro. ¿Entendés? Igual pobre esa que culpa tenía. Claro. Bueno. A veces los dientes, señora. No, era una mía conocida de grupos. Ah, sí, más conocida. Claro. Amiga traidora. Amiga traidora. Era una... No era amiga, pero sí. Nunca falla la amiga traidora. ¿Y la persona que te engañó era conocida, era famosa? No, diez años... ¿Era un famoso el que te engañó? Sí, pero no hablamos... ¿Actor? Sí. ¿Qué rubro? Me gusta el rubro siempre. ¿A qué se dedica? Y ahí terminamos. ¿Ella era también famosa? No. No. Actor. 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 Muy conocido, ¿no? ¿Qué? ¿Vos sabés? Raquel sabe todas las historias. Marisa sabe todas las historias de Raquel. ¿Muy famoso? ¿La conozco a Raquel? Y yo también la conozco a Marisa. Qué miedo, las dos juntas. Bueno, la vamos a dejar ahí porque no quieren. Vamos al adelanto del bailando. Tengo varias cosas para contar. Una de Flor Viña, el bombazo que se viene, lo voy a contar después del adelanto. Y acá en este adelanto van a encontrarse, entre todas las cosas que van a pasar hoy, con una participante que le debe dinero a otro participante. Le hizo un pagadíos. Bueno, lo hablamos acá, ¿eh? En los temas de los costos de producción, a veces tenés que... ¿No lo sabés, Esther? ¿No te enteraste? ¿Y están los dos bailando? ¿Hoy día están los dos participando del programa? Hoy día. ¿O uno? No. Uno ya fue. Uno ya fue. ¡Opa! Otro quedó. No te puedo creer. Pero bueno, resulta que en un momento del año había algo que... Una edición. Una producción. Una edición de un clip que hicieron, que usaron para ahí, y había que poner un dinero. Bueno, mitad y mitad. Bueno, como ella no tenía el dinero en ese momento, la puso él. Nunca más. Apareció. Le dijo, tomá. ¡Pum! Acá está mi parte. ¿Una suma importante? Sí. 50 mil pesos. ¡No! En aquel momento era... ¿Dale eso? ¿Dale un coso? 50 dólares. En ese momento que lo gastaron... No, era más en ese momento. ¿Más? Sí, sí, porque fue casi al comienzo de las emisiones. Ahora le ponemos nombre y apellido a todo, pero vamos a ver si las chicas hablan y el adelanto de los bailantes. Fuerte el aplauso para presentar al señor Sandro Leone y a la diosa de Tuli Acosta. No está lesionada. Eh... Ay... ¿Está lesionada? No, en realidad se me encarnaron dos uñas y tuvieron infección y me lo saqué hace dos días y no podía bailar en realidad. ¿En serio? Sí, pero bueno, nada, haciéndose cargo uno de lo que tiene que hacer. No llego a entender qué es lo que hace Salwe, que él ya no habla ahora, dice, no, yo no voy a referir más. Es que no tiene nada para hablar, Marce. Pero es que no, pero qué es lo que hace mal él, no entiendo. Y la Bayona me dijo, mientras vos estábamos haciendo la coreografía acá en el streaming, él estaba tirando mierda. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces después le pregunté y me dijo que no y después resulta que es verdad, entonces los falsos no los queremos. Vamos a presentar fuerte el aplauso a la señorita Marto Morales y al señor Gesso de Gregorio. Hola, 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 travesura, esa parte de una locura, eh, eh, eh. No me puedo contener, eh, le dije la realidad, le digo, Martín, ¿qué pasa? No sos vos, no, no. ¿Y qué te dijo? No, que no, que no está bien, que no se da cuenta. Él no está bien, Martín. Yo lo entiendo, o sea, está todo bien. Marto, ¿estás con alguien? No, vos no, no estás con nadie, ¿no? No. Eh, eh, no. No. Presenté un amigo mexicano, jugaba al fútbol conmigo en México y se vienen a pasar las navidades siempre conmigo. Y justo esta navidad conseguimos que salíamos junto con Martu y bueno, se conocieron. No, futbolistas no, Martín. Ey, pero pará, pará, pero yo también fui futbolista. Son todos infieles ustedes. Perdón, 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 perdón. ¿Futbolistas no por tal cosa? Me parece que no. Los conductores peores. ¿Los conductores son muy infieles? ¿Tenés alguna amiga que salió con...? ¿Con un conductor? Sí. Tengo una amiga muy cercana. ¿Le metían mucho los cuernos? Eh, puede ser. La cantante también. ¿Con una bailarina? Qué loco, yo estoy conduciendo también. Se lo digo a todos los que están presentes y los que no. Cálmense. Porque esto de la pelea entre compañeros de trabajo no colabora ni aporta absolutamente nada. Porque te saca de foco. El único problema que tuvimos lo tuvimos hace un mes y lo arreglamos adentro, lo hablamos entre nosotros. Y mismo Martín es el que sale y dice, con Yello está todo bien. Respeto lo que dice Aníbal, pero tómenlo de Aníbal, que era participante, se peleó con Mori y terminó renunciando al bailando. Es como que le intento poner todo lo que puedo, pero también si todo el tiempo me está buscando mierda y buscando mierda, cuando no le hice nada. La calle gritando, esto me está matando. Se ponen sensibles por cosas que son una pavada. Chicos, acá nadie cometió un delito, no hay nada. No, no, eso está claro, está claro. Señores, fuerte el aplauso para presentar a Tato Ortiz y a la señorita, la diosa de Coqui, Ramírez. Bueno, ahí tienen un poquito, un poquito de todo lo que pasa. Después les voy a contar lo de la deuda, quién es, con nombre y apellido, lo de los 50 lucas. Lo de Viña dice. Ella sola dice. Qué fuerte. Sola, eh. Marcelo, ¿para qué me interrumpiste? Que estaba por largar todo. Estaba por largar todo y se me metió. Flor Viña dice, tengo una amiga, que es ella obviamente, que su novio la engañaba. Con bailarina, dijo. Y con actrices también. Ahora hay que encontrar las actrices, quiénes son. Porque está hablando de Oquiato. Perfecto. Ahora les voy a contar en un rato también cuál es el último puñal de Viña para Nico Quiato, porque se viene en breve, en estos días. Pero antes... No lo vamos a ver hoy, es otro. No, 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 lo vamos a ver la semana que viene, creo. Ah, ok. Creo, creo. Ahora se los voy a contar en un ratito, hagáme acordar eso y la deuda de los participantes, pero ya está con nosotros, la última elimina. Me da un déjà vu, porque ya lo hicimos con gran hermano esto y ahora con el bailando. Bienvenida a Coti Alam nuevamente. ¿Cómo estás, Cotita? Yo me fui con 80% y ahora con un 49% ahí, así que... Mejoraste. ...porcentaje, mejoré. Mejoraste. Te lo tomaste bien, ¿no? Sí, sí. Yo te veía triste igual en el vivo. Bueno, cuando grabábamos también, pero en el vivo estabas ahí. Sí, pasa que es difícil también irse en esta instancia tan cerca de la final, pero es como que también siento un alivio porque digo tantas coreos que tenía que bailar que la cabeza no me daba y llegaba a estresarme demasiado, lloraba en los ensayos y digo, bueno, lo estaba disfrutando, pero siento que capaz que desde el stream lo voy a disfrutar un poquito más. Ahora ya está, ahora estás suelta, podés tirar todo lo que... Bueno, igual tiraste todo el año, todo lo que querías, no te faltó nada. Claro. Hiciste una semana aparte. Hiciste renunciar a Charlotte, a Zaira Nara, no te faltó nada. ¿Quién tiene que ser la ganadora? ¿Quién va a poder eliminar a Charlotte de esa manera? ¿Yo? ¿Solamente yo? Solo vos la limpiaste a Charlotteita. Acá las chicas todas estaban por ganadoras. Totalmente, Coti. Una mano en el corazón. ¿No te re sorprendió? O sea, tú... Lo que más me sorprendió es que alguien me había dicho tipo, vas arriba por mucho y de repente eso, pero bueno. Y después, ¿sentiste el odio de... Obvio que te da bronca irte ni a hablar, y sobre todo en este momento, pero el odio de pareja, de expareja, de todos los líos, ¿te vinieron en ese momento? ¿O en ese momento dijiste, me quedé fuera del bailando, la puta madre? No, no caía todavía cuando pasó eso. Fue como que dije, wow, qué loco, no lo puedo creer. Pero después dije, bueno, ya está. O sea, siento que, como le dije a Marcelo, desde el día que yo pasé por esa puerta, me sentía ganadora. Es más, hay mucha gente que hace mucho que está en el bailando, por ejemplo Lourdes, y ella misma me dijo, o sea, yo tardé mucho tiempo en lograr lo que vos lograste, y vos con 21 años estás logrando un montón de cosas, y me quedo con eso, más que nada. Es buenísimo. No, vos entraste con el cuchillo para todos, ¿no? Sí. Algunas veces estabas más tranqui o más triste, pero a Tinelli le metiste River el otro día, o sea, no te privás de nada. No me guardé nada, la separación en los shows, las peleas, llantos, todo. Lo sé, todos los bolonquis estuvieron presentes. Y bailaste bien, la verdad. Sí, bailaste muy bien. Y decidíamos, no estábamos seguras de qué iba a pasar en el teléfono, pero sí, o sea, todas preferíamos que te quedes vos, yo sentía que mejoraste mucho también en el baile a lo que empezaron. Y pero acá ven que la gente no vota baile. No, es cierto, es cierto. Votan lo que le parece ese día. Claro. ¿Cómo fue la previa, bueno, desde el momento en que Moria dice, salvo al tirri, quedan ustedes dos en el teléfono, ¿qué te pasó? ¿Te lo veías venir? Sí, un poco lo veía venir. Me acuerdo que estábamos con Jitsu y él en un momento me dice, yo creo que Flor nos va a salvar a nosotros. Y le digo, no, 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 para mí le va a salvar a Anabel. Y ya veo como que hay algo acá, o sea, vamos a ir al teléfono. Y me dice, ¿vos decís? Yo le digo, sí, es lo que pienso, pero tranqui, que nosotros vamos a bailar el lunes, le digo. Y al final quedó así y cuando terminó todo en ese momento me quedé como pensando, uy, estoy en el teléfono, o sea, recién caigo y encima se definía, bueno, al otro día. Es que en realidad vos llegaste al teléfono porque se corrió la votación, ¿no? Fue así tu llegada al teléfono. No, yo tenía el peor montaje. Sí, el peor puntaje tenía. Porque no me acordaba quiénes. No, entraron otros. El cone por la votación. Hay alguien que entró por el cone. El cone, sí, sí. Y en algún momento te pusiste a pensar, ¿qué va a pasar? Sí, cuando entré al bailando yo dije, en algún momento nos van a poner. Sí, sí, pero yo decía, bueno, va a ser como quizás en una semi, me lo imaginaba yo en ese momento. Ah, más adelante. Claro, pero es poco como... Una semana antes. Yo dudaba del abrazo, si se iban a abrazar o no. Eso te quería preguntar. Se vio el abrazo ayer, el saludo al final, pero digo, nosotros grabamos el programa, le cuento al público, y se corta ahí. Cuando Marcelo dice la grabación, quedan, en este caso, Coti y el cone, y cada uno sube a su camarín, y después vuelven a la noche los que quedan en el teléfono. Bueno, ¿hablaron ahí, te saludaron, o ya se vieron a la noche de vuelta? No, 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 no. Fue, estábamos ahí, después vinieron los notas, creo que vino Santi a hacernos una nota, y, o sea, estábamos los dos como hablando con él, y después se cortó todo, y me fui y me cambié. No, aparte yo que estaba por ahí dando vueltas, no había un contacto entre ellos. El cone se había alejado, yo en un momento pensé que no había llegado todavía, pero estaba lejos. Y siempre es raro hablar con el que tenés, salvo que sean amigas, como pasó con Lali y Romina. ¿Cuál es el beso que te da? La imagen cuando él se separa de ella, hace... Un beso en la cabeza te da. Sí, y se separa y hace como un chucho, cuando después que la abraza. A ver, ahí lo estamos viendo. Primero le saluda a Martín, obviamente, a su pareja. Me sorprendió muchísimo. Sí, yo me parece que no se lo esperaba. ¿Qué pensabas ahí? Y resopla. No, yo estaba esperando porque digo, bueno, para mí lo mejor es irte con la frente en alto. Aparte, o sea, estoy por llevar a mi familia a Brasil con mi plata, y para mí eso es ganar. Ay, qué lindo. Entonces, hijo, bueno, los saludo, se lo merecen. Y si me ganan ellos en el teléfono, espero que lo ganen ellos, porque la ganaron la que sacó Charlotte, chicos, que la que era la ganaron. Bueno, el conejo se convierte en un personaje fuerte. Sí, ya, ya. Ahora sí, sacando a Coti y ya en la semicas. Ahí, ¿viste? Ahí está el resople después de que lo abraza a ella. A ver. Pero no es un resable como decís como de detención. No, 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 no se ve. Guau, guau lo que le habrá pasado a él. No dije que era detención, dije que era como de... Y es raro para los dos. Chucho orgásmico. Lo que habrá sentido, claro. ¿Como feliz? Sí. Chucho orgásmico. Se lo ve como... ¿No? Bueno, me imagino, Coti, ahora se lo voy a apuntar del cone también. Pero los dos querían eliminar al otro, es obvio. Por más expareja o por que no sea nadie. Quizás querían no seguir, no eliminar al otro. Sí, claro. Bueno, pero tenés que eliminar. Una cosa ya a la otra. Vos lo querías rajar, obvio, y él te quería rajar a vos. Yo quería llegar a la final, o sea, ni siquiera eso, quería ganarlo. Y ya lo veía cada vez más difícil porque digo, con tantas parejas talentosas, y más después cuando entró Noelia dije, uy, loco. O sea, más difícil cada vez. ¿Se pusieron locos ahí cuando entraron Tuli, Noelia, todos los participantes? Sí, igual se sentía en los pasillos, era como... Ayer feudales lo contaba eso. Y escuché a varias personas diciendo como, uy, no, qué bajón, espero que no ganen los que entraron ahora porque no es justo. ¿Viste, Demacia? ¿No los creías? No, no, sí los creía, pero me parece que es como un sustento que vota la gente. O sea, vos bailás más y ganó el cone y es como que a veces pasa. Bueno, ahora se vienen semanas muy interesantes porque termina la bachata el martes, ahí se van dos. Dos. Vamos a ver qué pasa con los puntajes, con la votación también de los compañeros, y se eliminan dos en el teléfono y después viene el duelo de los ocho. El miércoles. El miércoles. Y después las semifinales, como contamos ayer, va a estar de eliminación todos los días. Muy rápido. O sea, hay eliminación martes dos, miércoles de nuevo y ya quedan las dos semifinales. Cuatro. Y ya. Bueno, creo que lo primero que ha eliminado ahora que después. Claro. Estar ahí con la ilusión de que... El peor lugar es el del duelo. Ay. Antes era el quinto. Ahí va el abrazo. Antes era el quinto. Mirá, mirá el abrazo. Ahí está el chucho orgásmico. Mirá, mirá, mirá cómo retrocede y hace... Ay, me agarré. Yo creo que no se me ha agitado. Menos mal que no me ganó. Uy, qué suerte que no me ganó. No, no, no. No es eso lo que dice. Ahora le preguntamos. Sí. Ahora se lo vamos a preguntar. No se esperaba para mí tu abrazo. ¿Cómo hicieron Coti para dar vuelta la relación? Porque estaban a las patadas, después fueron aflojando. Vos estabas más dura y después fuiste bajando. Creo que fui yo en realidad. Sí. Porque... Pero él intentó también acercarse. Me perdono y ya está. Y un día nos cruzamos y de repente dije, lo voy a saludar. Y cuando lo saludé, creo que después de eso relajamos todos. Sí. ¿Cuándo lo saludaste? Él también y ella sí. Porque justo estaban juntos y lo saludé a los dos y ahí fue como... Igual sentía algo raro todavía hasta que después fue como fluyendo. ¿Lo soltaste? Sí, sí, sí. ¿Andan ellos? No sé si andan, pero... ¿Lo vieron? Así como Flor Viña, por eso lo entiendo mucho, me pasó... ¿Te pasaba eso? Que cuando lo presentí y además de eso, bueno, hay un chico que... Nosotros vivíamos en el mismo edificio. Yo me mudé y hay un chico que limpiaba nuestro edificio, que también ahora limpia en mi departamento porque quedé con el contacto de él y me decía, me dice de un día, che, vos estás mal. Yo digo, no, ya lo olvidé. Me dice, porque yo los veía saliendo de la mano del edificio. No. Digo, bueno. Entonces, no estaba tan errada, digo. Mira. Pero ella llora mucho. Por ahí se perdían. Ella se embronca mucho cuando la... Ella se enoja demasiado. Sí. Pero con más... Bueno, lo voy a saludar al Cone que está en el móvil. Llegó, tiene que hacer la función, así que lo vamos a saludar un ratito. Cone, querido, buenas noches, felicitaciones. Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿estás contento? Que la eliminaste a Coti. Sí, sí, sí. Estamos muy felices. Muy felices, muy contentos de poder salir. ¿Tenía una carga especial este teléfono o no? Eh, sí, sí, sí. Más de todo por todo lo que había pasado. Era un poco de sentimiento encontrado. Eh, qué sé yo. Es difícil, por un lado. Después, bueno, contento obviamente por salir. Pero me hubiese gustado que hubiese sido otra la persona que estaba ahí y no ella. Pero bueno, todo fue así y hay que salir. Recién Coti decía que se esperaba este cruce más por ahí para la semifinal o para las finales. ¿A vos qué te pasaba? ¿Lo veías venir o ni pensabas en eso? Bueno, antes que todo le agradezco porque si me veía en la semifinal era muchísimo. Eh, sí, lo veía. Lo veía, pero no me veía en la semifinal ni en la final. Bueno, pero ahora está fuerte en el teléfono. Sí, hay que ver, hay que ver. La gente es rara, es rara. También pensábamos que Ramírez era fuerte y la sacó Lali. Pensábamos que Lali era fuerte y la sacó Coqui. Claro. Es que yo creo que los que quedaron en primera línea como favorecidos por el teléfono, que igual es cierto lo que decís, después cambia según con quien te cruces. Tanto Anabel Sánchez como vos como Coqui son los que ganaron teléfonos. Las bailarinas no pasaron por el teléfono todavía. Y los demás no me acuerdo. No sé si Brian, Yello... Brian no llegó al teléfono. Yello me parece que tuvo un teléfono. Uno a la tenis. No, no. No, yo no lo recuerdo. No, no, Coti. Me parece que yo tuvo un teléfono. O sea, hay muchos sin teléfono todavía. Hay muchos sin teléfono, o sea que... Pero Yello me tengo como un recuerdo. Hay muchos que son un misterio todavía. Cone, recién le preguntaba a Coti, que está acá, la podés saludar si querés. ¿Cómo dieron vuelta la relación? No sé si la dimos vuelta. O sea, yo nunca tuve, digamos, ningún rencor ni nada en contra de ella. Siempre tuve la buena onda. Sí, tuve capaz que me tomé la distancia y el respeto que me pidió ella y se merecía. Capaz que por eso también hubo una lejanía. Después una vez en el pasillo, no recuerdo bien cuándo fue, me saludó y en base a eso ya creo que fue romper un poco el hielo. Ya anoche, por ejemplo, en el piso antes de salir al aire hacíamos chistes, boludeces. ¿Qué se decían? Me pareció bueno y de buen gusto. No, quería que lo votara ella. Está loca, está. No, no, sí. Está re loca, ¿qué le pasa? Pero creo que en realidad fue eso después, o sea, la buena relación fue después de que yo tuve que soltar un montón de cosas, entre ellas que tu tía, con la que me llevaba muy bien, me bardeaba por redes cuando teníamos una excelente relación. Igual, igual no sé si tenemos buena relación o no tenemos relación. No, obvio. O sea, boli, chau. Mejoró igual. Antes era muy duro, digo, pero fue como muy fuerte ver de repente que la tía con la que me llevaba muy bien me bardeaba por redes cuando mi familia nunca se metió en eso. Pero siento que después de un tiempo dije, bueno. Y bueno, pero es la tía, ¿qué va a hacer? ¿Qué crees? Que te aplaudo, ¿no? Está al lado de su sobrino. Y bueno, pasa que también, claro, o sea, yo no puedo manejar tampoco la excepción de mi tía. Por ahí también uno emocionalmente actúa de una forma y no quiere decir que esté bien o mal. Es así. ¿Y hablaron después de la eliminación? Vimos el saludo nada más. Después se hablaron, se saludaron. No, no, no. No, no. No, no, nos saludamos, todo bien. No, no. Tampoco hay, no hay nada que hablar. O sea, paso lo que paso y bueno. ¿Y el resoplido? Recién detectamos un resoplido tuyo. Un abrazo orgánico. Cuando ganás como diciendo, por fin. Me la saqué de encima, ¿qué querías decir? ¿Qué la abrazas? La abrazas, le das un beso en la cabeza, le das para atrás y resoplás. Como vaya, 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 niña, vaya. No, pero por los nervios, no, siempre resoplo por los nervios. Si estaba bañado en bosta hacía dos días porque no tenía mal día y digo, la puta madre, tengo que sufrir dos días. Y cuando paso todo fue como una mochila grande. Pero daba como que, como el sentimiento de, uy, qué fuerte esto. Eso daba. Después que la abrazaste. Es que sí. Pero te resultó fuerte volver a abrazarla y... Tan, con tantos sentimientos. Y hacía más de tres meses que no la abraza, es... Era obvio. Aparte, de sorpresa, de sopetón, así un abrazo y... Bueno, fue lindo, fue lindo. ¿Viste? Y por suerte podíamos terminar de la mejor manera. ¿Cone, sentís que lo pudiste superar lo de Coti o no? ¿Te sentís ya como una relación superada, pasada, bien? Sí, sí, totalmente. Si no, te digo, por mi forma de ser, no podría estar ni a dos metros. De hecho, las primeras veces sufría muchísimo ir al piso, no quería ir. Mi vieja del otro lado, ¿cómo no va a ir? Tenés que tener responsabilidad, tenés que ir. Bueno, hoy en día estamos de la otra vereda, estamos bien y podemos disfrutarlo. ¿A vos también te pasaba, Coti, que cuando bailaba él no querías ni mirar, no estar? Muchas veces pasó eso. Sí, más que nada porque era como no querer pasar esa incomodidad. Igual sí fue porque, bueno, pasar todos los mails y demás y después de un tiempo él le volvió a escribir a mi cuñado como para decirle que se quería juntar en mi pueblo y yo dije, no, me parece una falta de respeto total. Pero una vez que pasó todo eso, después dije, bueno, ya está, es como un compañero más. Pero Coti lo que te costaba era verlo a él con Martí o eso no te influía tanto y después te empezó a perjudicar. No, me influía un montón de cosas en realidad. En parte era eso, porque claramente yo sentí muchas cosas por él en un momento y enterarme de cosas también era fuerte. Y después, cuando ya no me importó más eso, era también el hecho de, quizás no me molestaba verlo a él, sino que la gente me viera viéndolo a él y decir, como me están viendo, qué hago, cómo... Me están observando mis reacciones. Claro, claro. Bueno, sí, así estaban las cámaras prendidas. Ahora, ¿saben ustedes que la pareja fue muy importante? Primero dentro de Gran Hermano, porque el romance de ustedes fue protagonista del reality y la separación en el bailando también fue protagonista todos estos meses. Totalmente. Los van a llamar para trabajar de vuelta juntos. ¿Aceptarían? ¿Sí o no? Yo no. Yo prefiero hacer mi camino por otro lado, porque creo que ya bastante hicimos juntos. Así que prefiero no. ¿Cone? Yo todo lo que sea trabajo, sí lo acepto. Sea con ellos, sea con quien sea. Para mí es una persona más y lo que es laboral lo tomaría con el profesionalismo que se merece. Es bueno, mi ex pareja. Mi ex novia, no diga una persona más, como si fuera un poste tampoco. Bueno, mi ex novia. No, me voy a referir que otra persona más de laburo, eso voy. ¿Y ya no viven en el mismo edificio? No, hace mucho. Bueno, pero ¿y siguen compartiendo la persona que...? No, no, yo vivo cerca de Ángel. Sí, se mudó, se mudó del barrio. Cerca mío, cerca de Coqui, cerca de otra gente peligrosa. Pero acá un vecino le contaba a Coqui, contó recién, que te veía salir de la mano con Martú del edificio. Sí, puede ser, se dicen muchas cosas. No me puedo hacer cargo de las cosas que dicen los demás. Bueno, pero si te vieron, ¿salías o no salías? ¿Salíste puede ser? Sí. ¿Cuándo van a blanquear? No, 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 puede ser que lo hayas dicho, no que puede haber sido eso. ¿Nunca saliste? ¿Alguien inventaría? No tengo nada que blanquear. ¿Pero nunca saliste de la mano con ella? Bueno, sí, se inventan cada cosa. No, pero era una... No, nunca, nunca, nunca. ¿Y pero por qué se enoja tanto Martú cuando le preguntamos, cuando hay algún comentario? Se enoja con Tinelli, se enoja con Moria. ¿Tiene novio ella? ¿Por qué no? No, no tiene, no. Y pasa que tiene su vida privada también, a lo mejor tendrá lo suyo y le molestará. Papá se está chongueando con otro. Por ahí. A mí me dijo como... A mí me dijo que le molestaba en el lugar en el que la ponían. ¿Pero cuál es el lugar? Como la desesperada por el cone, la que regame, regame, regame. Si te gusta, si te gusta a alguien. Si te gusta. Pero ella dice que no. Eso atrasa, eso es antiguo. Ella dice que no y como que le molesta porque me la ponen en un lugar que... ¿Qué lugar? Bueno, amor. De que regame, que la rieguen a otro. Si todas queremos que nos rieguen. ¿Cuál es el problema? No, 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 no me muero. Digo, no. Es divina. Y es válido que a ella no le guste. Digo, me parece que es válido que es un lugar que ella no se siente cómoda. Es que pasa que en realidad ahí, ella no es el tema. O sea, creo que... No, son ustedes. También ha pasado en un momento que capaz que el que tiene que hablar un poco es él y decir, che, no, la verdad que no está bueno que la tengan así. O sea, vos decís que el Cone debería defenderla un poco. Sí, un poquito sí. Yo creo que cada uno personalmente le pega como le pega. Martínez no le gusta y me parece que hay que respetar la decisión de ella. Pero por qué no está de acá está diciendo... Me gusta que la defienda, me gusta. Y vos podrías cuidarla quizás y... Claro, estaba diciendo eso Coti recién acá, que podrías defenderla un poco. No sé si defenderla, pero... ¿Defenderla de qué? Cuidarla un poco de esa posición, es su compañera de trabajo. Que aclaren de que no es tan... Igual, pará, tampoco es tan grave. Pero lo dijeron 30 veces, de ahí que no le querramos, no le creamos otra cosa. ¿Qué, Cone? Igual Coti qué? Que Coti no es mi maestra para decirme lo que tengo que hacer con mi equipo. Yo lo tengo bien fijo a mi equipo y... Pero no intentando ser tu maestra. Estoy opinando. Me llamaron para opinar. ¿Qué querés que haga? ¿Te duelen? ¿A ti de los medios, entonces? ¡Opa! Mejoró la razón. ¿Si me duele qué? Sí, muchísimo. Si te duelen las... Si me duele que opines, no. Es normal, siempre... No, todo lo contrario. Son divinos. Igual yo estoy hablando de Martu Peña, la bailarina, ¿no? No, no, Martu Morales, porque el Graf dice Martu Morales, que también se fastidia cuando le involucran con alguien. Es la otra Martina, ¿no? Martina, ¿no? ¿Con Martu Morales también saliste? ¿O vos estuviste regando varios balcones? No, 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 somos amigos nomás. Regando. No, somos amigos, somos amigos. Te voy a prender fuego, pero... Yo creo que estuvo más cerca de Martu Morales que de Martín. Sí. Guau. Sí, mirá lo que te digo. Mirá lo que te digo cada uno. Con la data que... Pero dale y sentadita, escucha todo. Yo miro nada más. Bueno, y le quiero preguntar a los dos, tanto a Coti como a Cone. ¿Quiero? Sí, ¿qué ibas a decir? ¿Quiero qué? ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Contar un chiste? No, por favor. ¿Ibas a decir algo, Cone? ¿Cone? ¿Qué? ¿Qué querés? Dijiste quiero y te interrumpimos. ¿Qué querés? No, no, invitar a toda la gente a la costa que estamos en Mar del Plata. Mirá. De martes a viernes. Está bien. En el teatro Melanie. Así que... Sí, recién hablamos con el tuculota. Queremos invitar a los sinvergüenza que está siendo un éxito. Sí, le está yendo bien. Ahí estamos viendo a la gente que está ingresando ya a la sala porque ya arranca la función. Les quería preguntar a los dos, arranco por vos, Cone, que tenés que ir más rápido. Sí. ¿Quién gana lo bailando? Dale. ¿O con quién llegás a la final? Me imagino que querés llegar. Obvio, obvio, obvio. Para mí lo gana... Los veo muy afilados y creciendo de poco a Yello y a Martú. O sea, ¿te ves en una final con ellos? Para mí son candidatos. No me veo, no me veo, pero sí me encantaría, obviamente. ¿Y vos, Coti? Sí, coincido. Coinciden, en esto coincidimos. Sí, sí, coincido. Dicen que los están quemando, ¿viste? Que el otro día Yello dijo, basta de decir que no. Y a veces juegan contra. Mirá la Charlotte, si no. Dale con Charlotte vos, dale con Charlotte. Ah, soltá a Charlotte. A vos también te votaron los fans de Charlotte, no sé cuántos serán, pero... Sí, por eso soy libre de hablar, porque por lo menos yo me quedé y no me fui llorando. Eso es verdad. O sea, la batalla mediática se la ganaste. Después, no, no, el teléfono nunca llegó. Aparte me bloqueó de Instagram, porque después le quería hablar a decirle... ¿Te bloqueó? Ella misma me había dicho, vamos a darle show a la gente, hagamos esto. Nosotros nos pusimos de acuerdo y al final terminó llorando, por eso. Yo le quise escribir como para decirle, che, está todo bien. Y me bloqueó y dije, bueno, listo. Nena de dos años. ¿Cómo anda tu amigo Marcos, con el que no, que desapareció? Bien, bien, bien. Hablé con él hace... el lunes. El lunes y nada, está medio retirado los medios. ¿Por qué? No sé, capaz le está dando más a lo que es el modelaje, está con varios proyectos también para más adelante. ¿Con quién está saliendo? Marcos, es raro. No, esa parte no la sé. Sí la sabés, pero me tenés que decir, no te la cuento, pero si la sé, ¿cómo la vas a ver? Si es tu amigo. Bueno, no te la cuento. Los amigos se conocen. Casi digo una pavada. Sí, sí, por eso no hablan tampoco. Por eso, por eso, no lo prendas fuego. Mandale un beso a Marcos. Cone, gracias por el móvil, tenés que ir a hacer la función, gracias por estar ahí. Nos vemos en la pista. Gracias a ustedes, nos vemos. Chau, chau. Chau, Cone. Gracias. Ahora vamos a ver la nota que hicimos con Juli y Pollo. ¿Para vos andan Juli y Marcos o fue algo pasajero? No, para mí, hay veces que se pueden llegar a ver o no, para mí, pero nunca oficializaron. ¿Te bloqueó Marcos o vos también? No, no, no. ¿Después lo del beso o no? No hablamos más después del beso, pero igual antes de que hagas algo te quiero decir que el 27... No voy a hacer nada, me quedo acá. Que el 27 de enero voy a estar en Cagacati, mi pueblito, festejando la fiesta del verano, así que por favor, la gente que quiera se puede comunicar con Cagacati. ¿La fiesta del verano? ¿A dónde te vas? ¿Te vas del móvil? No, no, no. ¿A dónde tenés que ir? Pero enseguida me tengo que ir. ¿A dónde vas? Voy a la casa de una amiga. ¿Qué me importa tu amiga que esperes? Pero quedé con ella en un horario fijo. ¿En qué horario quedaste? Ya me muero. Porque es en Torcuato, re lejos. Ah, tenés que viajar hasta allá. Veinte minutos, hasta ahora llegar. ¿Qué van a comer? ¿Asado o qué van a comer? Chorizo, asado, chinchulín. Supi. ¿Solas o con? Por favor, me da. ¿Un grupo? No, un grupo, un grupo. Mirá, tenés amigas, Coti. Sí, obvio. ¿Andás con Vanadier? No. Te aprovecho antes que te vayas. No es mi tipo Vanadier. ¿No es tu tipo? ¿Y cómo cambió la relación a partir de todo el bolonqui? Me enojé un poquito al principio porque es como que él también me dijo no digas más nada, o sea, como no ensucies más esto. Y yo dije, no estoy ensuciando nada. Si alguien me va a atacar, lo siento, pero yo me voy a defender y más si no es una carmelita descalza. Y en ese entonces como que tuvimos nuestro desencuentro, pero después tuvimos el programa y fue como todo de nuevo. ¿Lo arreglaron? Sí. O sea, quedó todo bien. Sí, lo vi. Fue raro el otro día como te alentaban, estaba re felicitis ahí en la tribuna. Sí, estaba demasiado sofórico. No, pero él es así con todo. No, no, no sé si... Nunca lo vimos así. Pero cuando le tocó la balacera a él no la pasó bien. Y creo que... Porque a vos te baleaban siempre en el streaming, eras vos la candidata. No, bueno, yo le tengo que enseñar un poquito entonces. Ya estoy acostumbrada yo. Pero no. Tenemos la nota con Juli Pollo que habla de Coti y del Cone. A ver, vamos a escuchar lo que dice Juli Pollo y ya la dejamos ir a comer el chorizo que está apurada. Ay, qué rico. En el bailando. ¿Qué? Teléfono ayer de tu ex compañerito, el conejo y Coti. Al teléfono y terminó pasando el conejo, quedó fuera Coti. Sí, yo creo que no ganó el conejo, sino lo que ganó ahí fue el hate. No el conejo, por sobre Coti. A ver, porque yo tengo un análisis... A ver, contame, a ver cómo sería eso. No, siento que no es gratis. No es gratis. Alarmar de las personas, exponer a la gente. Ah, yo pensé que era... Porque yo dije, che, ¿no será que las pollistas, no sé cuáles son? No, no, ni idea. Me dijeron, me metieron la cola y dijeron, vamos a botar el conejo para... No, 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 las mías son buenas, son buenitas. Vos decís que no es gratis por algunas declaraciones de Coti, algunas cosas que tuvo Coti, como que le pasaron factura. Claro, para mí sí. Para mí fue más por ahí, no que el conejo ganó sobre Coti. No, pues, yo pensé que iba, la verdad, pensé que iba a ganar Coti. Yo también, yo también pensé que iba a ganar Coti, de verdad. Tiene un fandom importante. Y aparte baila súper bien, baila muy bien Coti, me encanta cómo baila. Bueno, vos que lo digas vos, está bueno. Re, es que la verdad que baila muy bien y llegó súper lejos y yo pensé que iba a ganar ella. Sí, sí, porque tanto como vos que tenés un fandom que te banca mucho, también pasa con ella lo mismo, como que ustedes dos tienen un fandom muy, si bien todos tienen, pero ustedes tienen como un seguidores que las bancan a muerte. Sí, ya se están amigando las nuestras, ¿eh? Como que, ya está, con Coti dejamos las cosas atrás. Yo no tengo ningún resentimiento con ella, realmente. Claro. Pero sí, haces tu análisis, para mí tiene que ver con que te pasaron factura, decís vos, por... Por algunas cositas que se mandó. ¿Unas cagadillas decís que se mandó? Algunos dichos, lo que pasó con Zaira, eso no estuvo bueno. Ah, entiendo, entiendo, claro. Y por ahí lo que pasó con vos o con otros compañeros, eso no, eso es la guerra del gran hermano o esta idea de vuelta. Claro, sí, para mí fue otra guerra esta. Ah. La guerra del bailando. La guerra del bailando. Lo que pasó con Cris Vanadie para mí también fue un toque. Ah, ¿cómo viste eso? No, para mí tampoco le sumó a su imagen. Pero bueno, ella es así. Cuchillera. Ella es así, pero que a punto suspensivo, así como cuchillera. Ella es así, cuchillera, tiene esa personalidad de que no le importa nada. Y así está donde está también. Y así la banca muchísima gente. ¿Vos decís que no le importa nada a Coti? No sé, la veo muy cuchillera. Ella misma se describe así igual, no estoy diciendo una noticia. Claro, porque el correntino, viste, cuchillera, se nos dice siempre el correntino. Pero eso no le importa nada, digamos. O sea, como que entiendo que decís, está donde está, no mira el costado alrededor, se va por el objetivo. Está donde está porque la gente la bancó así y la gente que la sigue la conoció así. Entonces yo creo que es lo que la gente quiere ver de ella. Igual la tengo por calar de ella. De verdad, está todo bien. Está todo bien, está todo bien. Bueno, en algún momento se van a cruzar otra vez. Sí, re, no tengo ningún problema. Bueno, ahí está tu amiga Juli Pollo. No sé si es un sentido, si me está diciendo cosas... Arrancó como bien, como defendiéndote y después... No, igual ella había dicho que teníamos caminos diferentes, que yo era muy mediática, pero ¿no era que no quería ser mediática o algo de eso? Bueno, después en el medio de la nota dijo, no sé, ¿para qué estoy hablando de Coti? Yo no tengo que hablar de Coti, no sé qué. Pero bueno, está bien, compartieron la casa, se hicieron famosos todos juntos. El problema de la gente que quiere parecer buena y no es buena es esto. Que vos decís que Juli no es buena. Y buena no es, porque viste toda la cosa que dijo de ella. Si fuera buena diría, bueno, que haga su camino. No sé, diría otra cosa. Igual está, como que sabe, me alegra mucho, porque capaz que la gente, capaz que no me banca tanto, sabe mucho de mí igual. O sea, lo de Chris Vanadie, lo de Charlotte, me siento muy feliz, porque siento que... Sabe toda tu historia, Poli. Claro, como que estoy siendo... Igual la quiero, Juli, me parece un... Sí, se nota que se quieren las dos. Pero tienen relación hoy día, Coti, vos, por ejemplo, la llamás, como estás... No, no hay relación. No están bloqueadas, por lo menos, como con Charlotte. No, creo que no, no me fijo. Ella dijo que dejaron todo atrás, como que hablaron después de que fue la del beso y eso, como... No, igual sí, viste que es como, dejamos todo atrás, pero cuando Pogote Inco otra vez. Pero no lo dejamos tan atrás. Cuando Pogote Inco me encantó. El beso de Marco fue... Una cuchillada más. De verdad que capaz que eso le molestó, pero yo no sabía que... Te arrepentí de alguna de las cosas que dijiste, digo, el chupapito, el beso con Marco... Bueno, lo de chupapitos, sí, no era lo que yo dije, pero bueno, fue como... El chupapito al final no se enojó con ustedes, se enojó con Marcelo, con los jurados, se enojó con todo, pero con ustedes. Sí, bueno, también se nota que no sé si quería tanto estar ahí y le sirvió, y otra vez caí yo en la volteada, pero... Como que te usan, vos sentís como mediáticamente... Estoy aprendiendo igual, sí, siento un poquito eso en su momento, pero lo que me hizo crecer el bailando es impresionante. Hoy en día, por ejemplo, hay cosas que no diría que antes decía y que, nada, eso me ayuda mucho también a ir formando mi camino, pero estoy muy contenta por eso. A parte de show, yo sé lo que es el show, entonces si tengo que pelearme con alguien por show, lo hago. ¿Hay proyectos? Sí. ¿Sí? Sí, sí, creo que no, pero... ¿Pero por qué rubro, digamos? Tele, tele. Tele. Sí, 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 ojalá, estamos viendo ahí. Pero actuación, panelista, ficciones no hay. No, esto. Panelismo, panel, esto. ¿Pero seguirías, por ejemplo, con la misma empresa, con la misma productora? Sí, 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 sí. ¿Con Cristian? Por ahí debe venir. No, no, no sé si con quién, pero a mí no me molesta mientras haga lo que a mí me gusta. Y es más, por eso hoy, por ejemplo, dije que no al debate, pero vine a Alán porque digo, bueno, quería agradecerte también, Angelito, porque vos me abriste las puertas cuando yo más lo necesitaba y pude ser una angelita, así que bueno, con eso me quedo. ¿Debutaste como panelista acá? Sí, claro. Por eso, así que... Nos costó un montón lograrlo. No por Coti, que quería, sino por... Por todos los entornos, sí, obvio. Pero cuando quieras, sí, cuando quieras, estás bienvenida. O sea, vas a ser panelista a futuro cercano. No sé si panelista o qué, pero hay algo ahí. Por conductora. ¿En este canal? Bueno, bien. No sé. Medianoche. No voy a decir nada. No sé, no sé, no saben. ¿Cuál lugar a charlar? Coti, por ahí trabajan juntas. Por ahí trabajan juntas. Nunca se sabe, mirá. ¿Cómo terminan? O capaz tienen miedo de que abandone otra vez y... Y no las llaman. Bueno, no, ese es divina. La brava, ¿eh? ¡Pum! Brava, brava. Cuchillera. No te largas, tal Lourdes. Cuchillera. Con Lourdes sí se amigaron. Con Lourdes estamos bien. Sí, sí, estamos todos bien con Lourdes. Se terminó la interna de corriente. ¿Cómo? ¿También o bien falsamente como Lourdes y Vinia? Bien, 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 bien. Parece falsamente cuando estamos ahí, pero detrás somos... Porque creo que ellos también entienden mucho lo que es el show, así que está perfecto. Sí, bueno, y también en algún momento arrancó. Y le deseo lo mejor también a ellos. Ojalá que sea una de las... Para mí me gustaría que sea ella campeona. O, bueno, mi corazoncito está con Koki también. La quiero mucho. Lourdes y Koki a la final para vos. O Brian. Ay, no. O Brian. No sabía bien. Nenu también me gusta. No Martín, pero Nenu sí. Salwell no lo quiere nadie. No lo odia nadie. No hay uno que lo quiere. Nadie dice, viva Salwe, que gane Salwe. Es insoportable. ¿Qué pasa? Evidentemente sí. ¿Qué hace? Tiene una actitud rara. No sé que él no es así, pero cuando se prenden las cámaras tiene una actitud rara. Igual lo entiendo porque es un jugador real. Pero pará, es distinto al aire de lo que es este... Está poseído por el demonio. Sí, un poquito sí. Ah, es falso. ¿En qué cambia? Y se hace más el canchero ahí en la... Más banana. Sí, más... Exactamente esa es la palabra. Más soberbio. Sí. Pero lo entiendo porque, a ver, yo soy jugadora real y capaz también tengo una personalidad que a la gente no le cae bien. Pero la vida es así que es más triste. Pero, espera, tampoco es que cuando vos sos jugador de reality es como que fingís demencia y sos 100% otra persona. Es muy difícil sostener... No son tan buenos actores, claro. Claro, no es que somos actores. Digo, hay algo de la esencia de uno que aparece que quizás uno elige como reforzarla, pero tiene que ver con lo que uno es. Sí, es verdad. Es cierto. Esto lo inventó Graciela Alfano que decía, yo soy un personaje. No, no existe. La del personaje anda a ser al San Martín. Claro, claro. Aparte, es difícil sostenerlo tanto tiempo. Es que buscas tus puntos y después eso lo potenciás y decís, esto sirve para el show, lo potencio. Pero creo que él capaz es eso que le dijeron, que como que se hace el villano y hay veces que lo lleva también un poco a la vida real. Por ejemplo, lo que pasó con la chica de vestuario y eso no estaba bueno. Y que en vez de ir y decir, che, me parece que está mal lo que hice, les pido disculpas. No sabe retroceder. No. Claro. En mi caso yo pido disculpas todo el tiempo porque él puso la pata, pero él en ese caso era como, no, yo no dije eso, pero era obvio que eso. No reconoce los errores. Claro. Sí, sí. Coti, nos pasamos siete minutos nada más de tu plazo horario. Así que nada, gracias por venir. Aplauso para Coti que nos visitó hoy. Nos vemos el lunes. Que se bacha de una vez. Nos vemos el lunes en el streaming. Chau, Coti. Chau, linda. Si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precios internacional, joyería Richardi compra oro, 18 quilates, hasta 65.000 pesos el gramo. Y si es una alhaja, pueden hasta duplicar su precio. Están en Avenida Alvear, unos 5, 7, 2. Recoleta, Richardi, es de mi absoluta confianza. Y el único... ¿Estaban apagando las luces? Estaban acabando las baterías, me parece. Y el único que paga su alhaja por alhaja. Todavía nos falta un... Recorda, 4, 8, 15, 1, 5, 4, 7, por WhatsApp, al 11, 25, 20, 25, 20. Avenida Alvear, 1572. Recoleta, Richardi, tu joyero de confianza. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi, esta Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. ¿Cómo las deliró Laura Búfalo y a todas ustedes? Ay, ¿en serio? Sí, en Twitter. En el programa. No, en Twitter. Qué visionaria las angelitas. Ella escucha lo que quiere siempre. Porque ustedes dijeron, Coti, Coti, Coti. No, no dijimos eso. Pero tiene algo con vos o con nosotros. No, con ustedes. A mí me ama. ¿A vos te amas seguro que te ama? ¿Vos decís que no, que me odia? Yo, la verdad, que no le creo. Pero le pegó a usted. No me pegó a mí, le pegó a usted. Pero que venga. Ella dice que nosotros dijimos que ganaba Coti. No dijimos eso, que nos gustaba cómo había evolucionado Coti. Claro, si teníamos que elegir, le dijimos Coti. Mirá, ahí está el tuit. Arroba, la UFAL, unas visionarias las angelitas. Que escuche mejor. Es lo que dice Coti. ¿Sabe lo que pasa todo el tiempo acá? O sea, le interesamos. Nos ama. No, vos te odias. Somos visionarias. ¿Qué, Maite? Vos trabajaste con ella. La UFAL mira todo, no sé en qué momento. Todo te mira, está siempre informada. Nos escuchó que dijimos. Igual no me la quiero jugar, tendría que revisar el tape. Porque capaz vos dijiste quién creen que gana. Y dijimos Coti. Yo estoy diciendo, o sea, no estoy tan segura. No, no, igual ella se colgó del tuit de nada que ver, porque no hablaba de Lambe. No, no. Un tuit de América. No, fue para bardear, no fue para tirar un venenito. Nos querías tirar un venenito. No, pero Maite, no fue ama. Igual es divertida, te digo. Sí, es divertida. Él preguntó quién quería que ganáramos. Hablamos de evolucionado. Hablamos de eso. Yo les pregunté, ¿quién gana hoy? ¿El Cone o Coti? Y ustedes dijeron, yo quiero que gane. Claro, sí. Y fui de a una y todos dijeron Coti. Y dijimos y aclaramos que en tu encuesta había ganado una, la había ganado Coti y la otra la de Instagram. Ay, pero qué tanta explicación a Laura Ufa. Bueno, por eso. Laura Ufa, la andata a la rec... Yo estaba seguro que ganaba el Cone. ¿Vos estabas seguro? Sí. Yo te dije que había ganado. Tendría que haber dicho, porque ahora no vale. Claro, claro. Pero vos lo decías, por el Cone sí. Sí, porque no lo odian. Coti tenía una banda de enemigos de Gran Hermano, del Bailando, de Charlotte. O sea, todos los que odiaron a Coti por algo... A veces votan para que se vaya del bula. Yo creo que mucho de lo de Charlotte... Lo de Charlotte incidió mucho, me parece. Sí. Charlotte y las internas de Gran Hermano el año pasado, porque todavía están como vivos esos fans. Sí. Sí, Juli Poggio dijo, mis fans no, no van a votar. Pero bueno, tampoco sabés en realidad. ¿Qué sabés? ¿No sabés? Por ahí votan cualquier cosa, por ahí ni votan, por ahí ni lo vieron. Andás a ver. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Cuándo pensás...? ¿Qué? Qué mal me cayó Juli Poggio. Ah, pensé que Laura Búfala. Es divina. No, Laura Búfala, eso hace viejo ya. Ah, de siempre. Siempre te cayó mal. Hoy me empezó a caer mal Juli Poggio. Juli Poggio, lo odiamos a partir de ahora. 19 de enero, esta. Esta. Cuando pensás esta en tus vacaciones, ¿a qué le das prioridad? ¿A contar con asistencia médica, descuentos en espectáculos? O que tu pasaje tenga beneficios. Nuestros amigos de Ruta Atlántica te ofrecen todo esto y mucho más con la compra de tu pasaje. Ingresá en rutaatlántica.com, al WhatsApp 11 34 34 5000 o con tu agenciero más cercano. No lo dudes. Ruta Atlántica, piensa en vos. Mirá. Ruta Atlántica te lleva a pasar unas vacaciones inolvidables. Durante tu estadía, contás con asistencia de cerrajería, descuentos en astronomía, espectáculos y asistencia médica online las 24 horas. No lo dudes. Ruta Atlántica. Ahora les voy a contar el último puñal de Florvinia, pero antes les voy a contar quién es el que le debe a quién. En cuenta Lucas, una edición de un video, lo van a ver esta noche porque lo preguntan. Estaba con ganas de preguntar en el programa. No sé qué me pasó. Le pregunté a todo, le pregunté algo. Millet. Le debe Guita a Salwe. Sí. Así con la boca abierta se quedó Tinelli cuando lo tiré en la pista que no lo podía crear también. Empezó a meter la mano en el bolsillo. Obvio, claro. ¿Qué? Está jodiendo. No, sí. ¿Vos te acordás? ¿Había habido una versión de falta de pagos? Pasó de largo. Es horrible. Pasó de largo. Pero bueno, esta semana alguien me contó, estaba esperando tenerlo ahí a Salwe para preguntarle, pero como tuvo 200 kilómetros antes, no podía preguntarle. Quedaba. Y es así. ¿Y Salgo te confirma? O sea, ¿te dijo sí? Primero se quiso morir, miró para otro lado, no sé qué, pero bueno. Bueno, si es verdad, porque sí. Tampoco me va a desmentir porque es cierto. No, claro. Claro, no. Está bien. ¿Por qué se quiso morir? Si es verdad, es verdad. Bueno, porque tenía a Tinelli al lado. Claro. Marcelo no entendía. Es la realidad. Marcelo quedó tieso, Salwe quedó tieso. Bueno. O sea, aparte Martín es un laburante, tampoco es que... No, obvio. Bueno, Milet también. Sí, bueno. No tenés por qué tener vergüenza. No es millonaria. No, era de una edición de un video. Milet pagá las deudas. Claro. Edición de un video. Aparte no son 500 pesos. Ahora me hiciste acordar, le debo 2.000 pesos a Tauro. Se lo voy a transformar. 2.000 pesos a Tauro, te va a perseguir hasta el día... No, no se olvida, pero te los voy a... Porque no usa... Sabés que no usa billetera virtual y me pone nerviosa. Qué antiguo esta mujer. ¿Entendés? Pero cómo se le da que se la debe para verito. ¿Y 2.000 pesos de qué? De una propina. Dejaron 2.000 pesos y te puso tu propina. Eso es como Rosenfeld. Sí, claro. Me puso mi propina porque yo nunca tengo efectivo. ¿Rosenfeld le habrá devuelto a la propina Pia de hace dos años? Porque la obligó a Janina. ¿Se la devolvió? Janina fue y la increpó en el camarín y la obligó a tener la devuelta. Eran 1.000 pesos luego en la inflación. Bueno, acá estamos. Si querés verte bien y sentirte bien te recomiendo los suplementos nutricionales de Vitamin Whey. Vitamin Whey, un estilo de vida saludable. Mirá. Vitamin Whey, un estilo de vida saludable. ¿Sentís las uñas gruesas y de otro color? Sí. ¿Sí? Probablemente tengas hongos en las uñas como le pasó a Tuli. Para resolverlo y de los creadores de Zona Libre llevar a Argentina uña libre de hongos. Una revolucionaria formulación con urea al máximo del 40% que actúa físicamente ablandando las uñas permitiendo que el bifonasol penetre más rápido y profundamente y extermine químicamente los hongos una vez que los alcanza. Uña libre de hongos es el único tratamiento que contiene dos principios activos complementarios y de diferente acción. Uno de los cuales actúa físicamente para permitir que el otro lo haga químicamente. La combinación de ambos efectos es lo que hace implacable al sistema. Uña libre de hongos, implacable y eficaz. Yan es tan enojadísima la fan de Juli Pollo ahora conmigo por tu culpa. Yo no dije nada. Fue Fernanda. Fue Fernanda, sí. Qué raro Angelito tirándole M a Juli y Fernanda Iglesias que se llame a silencio que es insoportable. Dudo que mucha gente que la quiera, me incluyo, siganle tirando M que a ella le va a seguir yendo bien y va a seguir trabajando. Yo no dije nada. Fue esta. La de Violeta. Me cayó mal, me cayó mal porque era como... Pero ¿por qué me meten a mí? Y porque... Los fans de Juli Pollo no les dan el cerebro. Es así, pero son dos personas distintas opinando. No importa, no, hay como una simbióso. Ángel no tuvo nada que ver, fui yo. Gracias, Fer. Fue mal lo que dijo, se quería hacer la buena. Esta me perjudica, sí. Esta, esta... ¿Yo? No. Bueno, me cayó mal y me la banco. Y si te cae mal lo podés decir. Claro, tu opinión. Que quería hacer la buena y en realidad no, le tiraba, le tiraba como dicen ahora, hate. Sabías que asociándote a Sport Club podés entrenar en más de 600 sedes en todo el país. Asociate ahora en sportclub.com.ar y comenzá a disfrutar de todos los beneficios que tiene para vos. Descuentos exclusivos en más de 7000 comercios, plataformas online de entrenamiento y nutrición, acceso a clubs y espacios de entrenamiento al aire libre y mucho más. Este verano con Sport Club seguís entrenando vayas a donde vayas. Encontranos en Pinamar, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Bariloche y muchos destinos más. Asociate ahora en www.sportclub.com.ar Por las noches se te calambran los pies o las piernas. Marixa llegó a la Argentina a otros top calambres al 70% de los adultos mayores de 50 sienten calambres nocturnos de piernas, pantorrillos o pies. Estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artros top calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno para tus calambres. Artros top calambres el rojo y para los que no pueden ingerir azúcar, Artros top calambres sin azúcar, el verde. Ahora también en cajas de cuatro sobrecitos Marisa de venta en farmacias. Marisa ya no le importa nada. Le damos todo a Marisa. La podemos putear ahora en este momento porque le faltan tres minutos para sus vacaciones y no importa nada. Un besito para todos. ¡Chau Marisa! ¡Me dio! Te podemos poner la foto de Carmen ahí que te va a resbalar. La quiero. Es mentira. La quiero lejos. La quiero. Para Carmen, zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapilla. Un revolucionario Carmen compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos cilindres eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos cilindres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo. ¿Qué es la saudaria? Nada, que llegué los otros días a mi camarín. ¡Ah! Así es el camarín de saudaria. Así, pero bueno, es mi camarín. Tengo mi camarín. Y no todos tienen camarín. No todos, querida. Tiene mi cartel y todo. Bueno, y llegué y estaba en la oscuridad Cris Vanadía tratando de ingerir algún alimento y... ¿En tu camarín? Sí, con la puerta abierta. Y le digo, y hablando por teléfono, le digo, ¿qué pasó? Nada, no, uy, te ocupé el camarín. Y le pregunté ahí de paso, ¿cómo van las cosas? ¿Recompusiste? Y me dijo, sí, estamos recomponiendo. Ah, ¿volvieron? Estamos con Brenda. Eliminada a Coti y volvió a Brenda. Me dijo eso, me dijo, estamos tratando de que no sea muy mediático porque la pasamos muy mal. Bueno, para Justin y Selena, cálmense. No importa nada. Yo dije también, me dice, bueno, dijo, no, porque también eso metió mucha presión. Le digo, bueno, pedile a tu suegra que no hablen. Qué raro. Claro, Yuyito, cerrá la boca. Eso fue lo que le dije yo. Uy, está bien, favorito. Claro. Bueno, le mandamos un beso a los chicos. Un beso. Ojalá. Florvinia. ¿Ya cumplimos con todo? Sí, Florvinia. Tengo un ratito. Ahora voy a subir a mis redes porque ya no tenemos tiempo de mostrarlo. Un adelanto. Se viene el nuevo tema de Florvinia. Ah. Ay, será la verdad. Adivinen a quién es apunta. ¿En serio? A Ojeato y Flor Jazmín. ¿Qué es como la araña? ¿De Jemena Varón? Tipo la araña. ¿Vas por ahí? Tipo Shakira. Ah, perdón de las comparaciones. Sí, sí. La canción venganza, la canción protesta que siempre nos gusta viene por ahí. la próxima canción de Florvinia y ya acá me llegó un adelanto y ya es el título. A Lula le pido que la cante ahí en vivo o al lado mío. ¿Podrías decir el título? Ahora sí quiero que cante. ¿Qué? Queremos saber. Nunca pensé escuchar esto a mí. Esta me gusta. Hasta Yalina va a pedir que cante. El título es muy bueno. Sí, que lo pasen en Luzu al otro día y lo analizan. ¿Compone Flor? Claro, decí el título. Flor metió. Sí, compone Flor. Sí. ¿El título cuál es? ¿No se nota? Ángel. Digan el título. Nunca escuché un tema completo, pero bueno. El título es... La admiro, la admiro. Atención, ¿eh? Atención. Atención, compositores. El tema se llama Pica Flor. ¡Ah! Muy bueno. Muy bien. La olfa acá se pone de pie. Muy bueno. Pica Flor, pica actrices, pica bailarina, pica... Y Flor. Yo quisiera saber el nombre de la actriz. Me recuerda a alguien de un lugar, de una provincia que le dicen pica. Bueno. Este es de acá de Luz Uriaga, pero es pica Flor también. ¿Recordás alguna vos que la escuchaste? ¿Vos ya la escuchaste? ¿Algún verso? Yo tengo acá un videito, ahora se los voy a poner arroba ángel de brito oqui mi Instagram y arroba el ejército de Alam. Lo voy a subir a los dos, así que ahora lo pueden ver. Quería agradecerle a Seiko porque ya es la hora de despedirnos. Gracias Seiko por los relojes, como siempre. Gracias a las margaritas por los productos de belleza. Creo que no me olvido decir nada. Con todas las maldades nos vamos a cumplidas. Algunas me quedaron igual. Buenas vacaciones, Maritza Bali. Te voy a extrañar. Lo voy a extrañar a todos, ¿ok? A todos, ok. Aplauso para Maritza Bali. Los demás volvemos el lunes. ¿No saben quién viene a reemplazar a Maritza? ¿Lo digo o no lo digo? Ay, sí, sí. ¿Quién, quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿La quiero? Sí. Muy bien. La quiero, lo tengo. Marina Calabró reemplaza a Maritza Bali el lunes. La amo. ¿Cómo es? Va a estar Marina Calabró acá con nosotros. Nosotros se quedan con él bailando. Pero dale, terminada. Nos vemos el lunes. Salud. 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 Salud.